Pues nada, estamos a punto de empezar una cosa muy chula, que es lo siguiente. Mira, voy a pintar este autorretrato de Rembrandt, como veis, este es el que voy a hacer. ¿Qué os parece? Tengo aquí uno de los libros, mira qué chulo, de Rembrandt, los autorretratos. He estado, evidentemente, he estado investigándolo, hay fotografías muy buenas, ¿no? De muchos detalles, pero claro, y ese autorretrato está aquí también, lo iba a hacer de aquí. Lo que pasa es que tengo la pantalla delante, mira, aquí está, ¿lo veis? Ese autorretrato. Tengo la pantalla delante, me es más cómodo y además en la pantalla, en Google Arts, fíjate lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es, pues, acercar mucho para ver absolutamente toda la pincelada, el color exacto, la dirección de la pincelada y todo, ¿no? Con lo cual, me interesa hacerlo así. Y lo que vamos a hacer primero va a ser, vamos, completamente estilo Rembrandt. ¿Qué hacía Rembrandt? Pues que con un fondo, a veces con fondo gris o un fondo marrón, dependiendo del retrato como fuese o de la pintura como fuese, pues lo que hacía era directamente dibujar con pincel. Él no dibujaba con carboncillo, ni hace un dibujo previo ni nada, al igual que Velázquez. Voy a usar óleo, voy a usar blanco, naranja, ocre, rojo, titán, magenta no lo voy a utilizar. Voy a usar tierra sombra tostada, este es un carmín y negro, ¿vale? Nada más, nada más. Así que voy a empezar con óleo, directamente. Lo primero que vamos a hacer es dibujar con un poco de óleo negro. Como veis aquí, se ve la mezcla, ¿no? Más o menos. Y vamos a hacer, bueno, voy a hacer, porque digo vamos, si lo estoy haciendo yo solo. Voy a hacer el encaje directamente. Mira. A ver. Bueno, el encaje de la cabeza completa va a ser así. ¿Lo veis? Esto, ¿por qué se sabe que Rembrandt pintaba así? Pues porque hay muchos cuadros o algunos cuadros inacabados de Rembrandt y se ve que él pintaba directamente tal y como me estáis viendo hacerlo a mí. O sea, directamente, mira, los ojos pues van por aquí, la nariz así, pochona, la nariz gordita por aquí. Se ve, ¿no? La boca y el bigotillo va por aquí. Fíjate cómo cojo el pincel, ¿eh? Por el cabo. No lo cojo así. Así no. Bueno, así, esto es para escribir en una clase de historia del arte, pero hay que coger el pincel para hacer la pincelada suelta, pues que hacía Rembrandt, ¿no? Hay que acercarse a lo máximo. ¿Para qué se hace esto? Para aprender, simplemente. Yo lo hago también por otros motivos, como ya he comentado, porque no sé por qué todavía se piensa. Claro, hay muchos que dicen, ah, es que Antonio Caro, como dibuja, confunden el pintar suelto, que es más difícil todavía que pintarle el amido, pero a veces lo confunden con no saber pintar o con no controlar otras técnicas. Y al contrario, la persona que dibuja suelto bien y que pinta suelto, tiene que dominar todas estas técnicas, vamos, perfectamente. O sea, mire lo que estoy haciendo ahora, estoy encajando, esto viene por aquí, esto por ahí, lo estoy echando un poquito más para acá, aquí vendría la oreja, efectivamente. El ojito viene aquí, sombra, la nariz aquí, efectivamente, y esto un poco más recortado, ¿vale? Pues el encaje, el encaje estaría, ahí, así se empezaría, ¿vale? Claro, tiene que tener técnicas, cuidado con la grava, dice, ¿cuándo empezaste a hacer copias? No, yo no he empezado a hacer, o sea, yo no he hecho muchas copias de cuadros, realmente, yo no he hecho muchas copias de cuadros. Lo que yo he hecho ha sido, a lo mejor alguna vez, he intentado servirme de aquello que, bueno, que yo he visto que era interesante de los artistas, para yo pasarlo a mi pintura, pero no tengo yo muchas copias de cuadros hechas, no. Pero bueno, digo, yo, mira, bueno, vamos a coger ocre, blanco, y la primera capa, sí la voy a dar con mucha guarra. O sea, fíjate que el ocre con el negro, con el ocre con el negro, se consigue un tono casi, bueno, no voy a decir todos los colores que voy haciendo, porque, pero el ocre con el negro, un tono verdoso, por cierto. Las primeras capas las voy a dar aguadas, ¿para qué? Porque sigo encajando. ¿Veis? Sí. Aquí hacemos el claro-oscuro. Es muy importante también la dirección de la pincelada, ¿eh? Si en la frente la tiene arrugada, pues la pincelada también la hacemos así. ¡Uh! ¡Qué nervio decir por aquí! ¿Por qué? Yo uso como referencia las obras de los otros artistas, claro. ¿Directamente? ¿Nervios de qué? Pues eso, simplemente, ahora mismo estoy dando el claro-oscuro, los claros, prácticamente, para que veáis como va apareciendo ya el volumen del rostro, de la cabeza, de este, de esta, que esto que va a ser una copia de Rembrandt. ¿Eh? Pero fíjate que no doy como demasiadas pinceladas. No abuso de la pincelada. No hay que abusar de la pincelada. Historia del arte, nepe con pincel. Otro nivel la pintura al óleo. Ya se lo parece. Bueno. Mira, esto le doy demasiado blanco, pero bueno, lo ensucio un poquito. Estos son pinceladas como muy largas. Así. Tiene como un turbante, ¿no? Se puso como un turbante, que le gustaba a ella disfrazarse mucho, a Rembrandt. Mira, coge un poco de ocre, porque ahí tiene esos tonos. Claro, al final, cuando, al igual que el cuadro que he hecho de Aloe Velázquez, no es lo mismo los pigmentos que usaban ellos, los pigmentos que tenemos nosotros, que son un poco más luminosos. No es lo mismo una fotografía que una obra así, tal cual, ¿no? O sea que... Pero está claro que la técnica se consigue de una manera, no te voy a decir fácil, pero creo que se consigue. Mira, ahora, ese gris de fondo que tiene, le pongo negro, ya le he puesto negro, tierra, sombra tostada y ocre. Un poquito blanco. Un poquito de esta tierra. Un poquito blanco. ¿Para qué? Pues para hacer el fondo. ¿Lo veis? Incluso un poco más oscuro. Un poco más oscurito. Ahí. Y se confunde prácticamente con el tono del fondo. Lo que me gusta a mí con estas copias es dejar un poco algo de todo, por ejemplo, el fondo, ¿no? Pues dejo aquí un trozo para que se vea cómo lo he hecho desde el principio. No lo voy a cubrir, no voy a hacer una copia tal cual, o sea, no lo voy a cubrir tal y como está eso. Esto no porque, bueno, vamos, porque quiero que sea así. A ver, veo que tiene, vaya los cables, claro, como tengo esto delante, veo que tiene un poco más de color. Sí, como marrón por aquí arriba. Así, arrastrado. Sí. Mira, esto es... El principio que usaste. No, es óleo. Esto marrón es óleo. O sea, el fondo es óleo con aguarrás. Ya está. Estoy pintando sobre tablas, sí. ¿Por qué? No, dice, ¿por qué? Si Rembrandt pintaba sobre tela y tal. Porque tengo unas tablas ahí y digo, lo voy a usar sobre tablas, es más sólido. Y al fin y al cabo es casi lo mismo, ¿no? O sea, la diferencia es que aquí se verá la trama de la tabla, que es una tabla que yo he preparado. Que, por cierto, detrás de esta tabla os lo voy a enseñar. Espérate. Mira, detrás de la tabla del Velázquez, que tengo aquí, hay un cuadro mío abstracto. O sea, eso es un detalle. Y detrás de esa tabla también hay otro cuadro abstracto. Así que esos cuadros, es un cuadro doble. Mira, nunca me mancho y por cogerlo me ha manchado un poco la mano. Yo leí que el lienzo es mejor que la madera porque la madera con el tiempo se pudre o deteriora. Eso es falso. Vamos a ver. Si tú cuidas bien la madera y la madera está preparada por delante, por detrás y por los cantos, a la madera no le tiene por qué pasar absolutamente nada. Si tú un lienzo lo dejas en un sitio donde hay humedad, donde, en fin, no lo cuidas bien y tal, el lienzo se estropea. Todo depende del estado de conservación que tú le des. Entonces, no es cierto eso que dice. Mira, con más oscuro voy a meter ya parte de ese fondo. ¿Lo veis? Y ese degradado. Aunque esa parte es prácticamente negra, ¿eh? Voy a coger negro, negro, negro. Aunque este negro no es un negro muy puro, ¿eh? También lo tengo que decir. O sea, el negro este de humo, negro humo, no es un negro súper, súper, súper oscuro. Pero bueno, sirve. Mira, ya prácticamente con negro nada más, estoy dando incluso por aquí, por la parte del rostro. Aquí la ceja del tipo. La parte del ojo, mira. Todavía estos dibujos, ¿eh? Pero lo que estoy haciendo es dibujar y... Pero todo con pincel. ¿Habéis visto, no? ¿Ya se va apareciendo? Por eso digo que... A mí cuando me dicen... A ver, esto es una cosa que... Yo pienso que para pasar el sarampión realista está muy bien. O sea, el hacer este tipo de cosas. Hay gente que dice... Es que yo necesito aprender a pintar bien. Quiero pintar como Velázquez. Quiero pintar como tal para... Y eso lo llamo yo pasar el sarampión realista. Sarampión realista es... Aprenda a dibujar y a pintar. Y después hacer lo que quieras si quieres. Porque lo mismo... Tú aprendes a dibujar y a pintar. Así. Y dices, ala, pero si a mí esto me gusta. A mí me gusta hacer esto así. A mí no, por ejemplo. A mí me gusta más... Hacer los cuadros tal y como los estoy haciendo. Con las pinceladas... Pinceladas, así... Que se vea, que le da más fuerza. A mí me gusta pintar de esa forma. Ahora. Que eso no quita que yo pueda hacer un cuadro tipo Rembrandt, tipo Velázquez o lo que quiera. O Caravaggio, que también lo haré. Y por supuesto el Greco. Y también quiero hacer a Goya, evidentemente. ¿Ha soñado que conoce a Rembrandt, Velázquez u otro gran artista? No, eso no es que no. Manet. También puede hacer un Manet, sí. Vamos, que... Yo, sinceramente, no es por... Ya te digo. Es que no es por decir... Ah, mira qué vacilón, eh. Mira qué tal. Sino que al estudiar dibujo, pintura y al estar pintando tanto tiempo y tal. Me veo capaz de hacer lo que hacen estos otros. Evidentemente, no con... A ver. La maestría que tienen ellos y todo eso. Evidentemente no lo haré exactamente igual. Pero que lo que es la técnica... La técnica... Y lo podéis comprobar, porque lo estáis viendo ahora mismo con vuestros ojos. La técnica... Está. O sea, la técnica es la que veis. ¿No? Todos los grises del rostro que estoy haciendo. Pero es bueno hacer réplicas, ¿no? Sí, claro. A ver. Es bueno hacer réplicas para aprender. Y sobre todo para... Para eso. Para ver qué es lo que te gusta a ti hacer. O sea, qué es lo que te llena. Y qué es lo que te interesa. Entonces, ¿es bueno hacer réplicas? Sí. Es bueno copiar a los artistas que te gusten. Para aprender. Pero no como decir... Este cuadro es mío. Este cuadro... Bueno, a ver. Es tuyo. Lo has hecho tú. Pero a ver. Son copias. Sobre todo por el motivo. No por la técnica. O sea, la técnica... Tú puedes aprender a hacer esta técnica. ¿No? A los Rembrandt. Y después pintar tus propios cuadros al estilo Rembrandt, ¿no? Pero que ya al final va a conseguir ser tu estilo. Porque si lo pintas... Si trabajas durante mucho tiempo una técnica, al final vas a conseguir hacer la tuya. Entonces, por eso digo... Mira. Por eso digo que... Que claro que es bueno. Y tanto. Sobre todo para aprender. Mira. Aquí tiene como una breve camisa. Y además las pinceladas tienen que ser como me estáis viendo hacerlas. Frescas. Yo estoy estudiando ahora post-impresionismo en Historia del Arte y Literal. Amo muchísimo todo lo que estamos dando en la materia. Estoy comiéndome los libros. Ja, ja. Ah, qué bien. Sofía Centurión Art. Yo a diario copio a Yoko Ono. ¿A quién es psiquiátrico? No me extraña. El Sol del Membrillo. Además te llama El Sol del Membrillo. Como una película que es el ejemplo de cómo no se debe pintar. Pero bueno. Siempre lo he dicho. Me gusta decir eso. Lo decía a mis alumnos en la Facultad de Bellas Artes. Y se me quedaban. Locas. Ay, mira. Esta para difuminar la pincelada. Así. Va. Bien. Bueno, vamos a dar un poco de encarnadura. Que no color carne. Ya vais a ver que esto de color carne no tiene nada. El color carne no existe. Y lo vamos a comprobar aquí. Tiene un montón de tonos. Un montón de matices y todo. Bueno. Vamos a coger blanco. Cojo ocre. Un poco de naranja. Mira. Este color ya me sirve. Tiene quizá demasiado blanco. Demasiado claro. Le pongo un poco de marrón para matarlo. Mira. Las pinceladas que daba Rembrandt es que eran muy cortas. Son pinceladitas así, pum. Que van construyendo. Por eso está tan vibrado. Por eso tiene tan vibrado todo el cuadro. Un poco más de ocre. Y lo bueno es que aparezca, ¿verdad? Así. Que vaya apareciendo. Y mira el pincel. El pincel es bastante grueso. Así. Estamos pinceladitas. Mira cómo ya va apareciendo Rembrandt. ¿Sí o no? ¿Qué es lo de los NFT? Bueno. Los NFT. Bueno. Una cosa es el criptoarte. Y otra cosa son los NFT. Los NFT es la tecnología que sustenta el criptoarte. Que a veces hay confusión. La gente piensa que el criptoarte son los NFT. Y no. O sea. Tú puedes tener un NFT de una pieza musical. Pero eso no es criptoarte. Eso en todo caso será. Que se ha minteado. Se ha tokenizado. Una pieza musical. ¿No? El criptoarte es el arte. Que se hace. Con la tecnología blockchain. ¿No? Que se mintea con la tecnología blockchain. Si os suena chino. Hay muchos vídeos que lo explican. Y yo estoy preparando un vídeo. Para explicarlo bien. Y sobre todo. Para que se vea la diferencia. Que hay entre. Pues eso. Entre criptoarte. Y todo lo demás. ¿No? ¿Algún consejo para cuidar los cuadros del polvo y ese tipo de cosas? La otra vez un cuadro mío tenía un rayón. Y no sé ni cómo llegó ahí. Porque los tengo guardados. Hombre. Pues si tiene un rayón es que se ha rayado. ¿No? No sé. Si tiene un rayón será por algo. Pero. Para guardar los cuadros. Bueno. Existen lo que se llama los peines. Pero claro. Un peine. Para hacerte un peine. No veas. Un peine son como esto que hay en los museos. ¿No? Son como. Paredes. Paredes que se. ¿Cómo te diría? Son planos. A ver. A ver. A ver cómo explico yo lo de los peines. Por eso tiene el nombre. De los peines. Pues son. Imagínate un montón de paneles puestos perpendiculares unos a otros. Que no se tocan. Evidentemente. Y. Y bueno. Esos paneles. Pues sirven para poner cuadros. Y que estén en vertical. Y que no se estorben unos a otros. Bueno. Vamos a darle ya. Mira. Vamos a dar. Estas oscuridades que tiene. Estáis viendo la mezcla. ¿No? Por ahí se ve. Se ve de dónde cojo. Y dónde no. Bueno. Bueno. Tengo el pincel manchado. Un poco de blanco. Y me. A ver. Este rojo. Un poco de marrón. Y un poquito de negro. Vale. Ahora estoy cuidando ya. Un poquito más la pincelada. Para. Para que se parezca. Todo lo posible. Al cuadrito de Rembrandt. Este Rembrandt. Qué magnífico pintor. ¿Sí o no? Y donde veo ese rojo. Pues simplemente lo coloco. Y fijaros las pinceladitas. No es como. Velázquez era un poco más relamido que Rembrandt. Rembrandt era más suelto. En sus pinceladas. Yo creo que. Que todas estas cosas. Artistas como. Lucian Freud. Y toda esta gente. Lo tenían que. Seguramente. Lo habrían practicado. Porque. Es muy similar. Aunque diferente. Pero es muy similar. El tipo de pintura. A ver. Muy similar. Pero diferente. Como he dicho. Que hacen. Que hacían estos artistas. Al que hacen. Rembrandt. Velázquez y tal. Es pintura clásica. Al fin y al cabo. Pero fijaros lo importante. De. El poco color. O sea. Aquí no hay celeste. No hay. Yo en mi paleta. Si tengo celeste. Tengo verdes. Tengo. Tengo de todo. Pero. Rembrandt no. Rembrandt. Como estamos viendo. No usa. Tanto. Ese tipo de paleta. Si quiere algo verdoso. Le pongo un poco de ocre. Y negro. Y ya consigo un tono verdoso. Que lo veo aquí abajo. Y se consiguen tonos de sombra. Aquí la papada. Buena. Una buena papada Rembrandtiana. Y ya está. Así. Con un poco de paciencia. Te hace un Rembrandt. También estaba pensando. Digo. Y si hiciese. Claro. A mí se me ocurren 20.000 cosas. Y yo todo no lo puedo hacer. Pero. En cierto modo. Esto sí sirve un poco. Como un curso. Bueno. Tampoco un curso. Pero. Para que aprendáis un poco. Cómo se puede hacer. Un cuadro estilo Rembrandt. Pero estaba pensando eso. En hacerlo un poco más formal. Y decir. Hacer un curso de. Cómo pintar a estilo Velázquez. Tal. Y hacerme un curso. Con a lo mejor. 10 o 12 ejercicios. Para. Adecuarse a la técnica. De Velázquez. De Rembrandt. De todo esto. Y después pintar un cuadro. Pues estilo Velázquez. ¿No? O Rembrandt. O lo que sea. No sé. Está. Habéis visto cómo acompaña muy bien. El tono del fondo. En Udemy. Sí. En Udemy. Como el tono del fondo. Acompaña bastante bien. A todo lo que esté haciendo en el cuadro. Bueno. Vamos ahora. Vamos a seguir con el negro. Porque es que este cuadro. El negro. Tiene un papel. Fundamental. Pero fundamental. Entonces. Necesita. Parece como que sale de la oscuridad. Así. Parece como que sale de la oscuridad. No. Que sale de la oscuridad. Y fíjate. Cómo tengo que arrastrar un poco la pincelada. Porque después. Esos detalles del pelo. Que tiene aquí. Que se escapa y tal. Son detalles mínimos. Son muy poquitos. Y todo esto. Negro. Que te quiero negro. Mira. Luego dicen que Rembrandt. En vida. Sí gozó. Un poquito. De cierta. Fama y así. Pero dice que murió pobre. Oye. El tío. Como pintaba. Y tuvo que morir pobre. Vaya hombre. Eso hoy día no pasa. O no. O no pasa tanto como antes. Primero porque antes que moría la gente. No vivía tantos años. Como ahora. Los artistas de ahora. Como supuestamente. Si no nos pasa nada. Pues vivimos más. Pues lo que pasa es que también nos da tiempo. A desarrollar muchas cosas. Y a que. En cierto modo. A lo mejor. Tenemos más posibilidad. De que se nos valore en vida. Que antes. Que los artistas de otras épocas. Y a lo vez. Cuando está el óleo en mordiente. Como aquí. Se puede hacer este degradado. Que me estáis viendo hacer a mí. Así está. En mordiente. Vamos a coger un poco de rojo. Muy importante. Las tonalidades. Aquí la nariz se hace más rechoncha. Vaya naripa que tenía. El Rembrandt. Y veo que usa mucho el color este. El rojo inglés. Mucho rojo inglés. Pero apagado. Claro. Ya te digo que apagado. Esto de apagado. Es porque el cuadro es muy antiguo. Y porque también las fotos. Así y tal. Pero cuando tú ves un Rembrandt. Cuando tú ves un Rembrandt real. Como yo lo he visto en la Haya. Y como lo he visto en muchos museos y tal. Dice. Guau. Es que. De apagado. O sea. Tiene poco. Usaba colores muy potentes. Muy vivos. Y. En fin. Que. Que a ellos les gustaba también. Pues que el cuadro tuviese luz. Entonces. A ver. Es importante después que no lo. Que esto no sea una falsificación. Yo después. Claro. Evidentemente lo firmaré. Y además de traer un cuadro mío. Lo he hecho sobre tabla. Que no penséis que esto. Cuando lo termine y tal. Nadie lo va a vender como falsificación. Ni nada. Porque me he cuidado mucho. De que no. De que no se pueda hacer. Ya te digo. El simple hecho. Hacerlo en tabla. Y que detrás hay un cuadro abstracto mío. Ya se sabe que. En fin. Pues que es mío. ¿No? Que no es. Nada. Que no lo estoy haciendo para. Para hacer una obra falsificada. Evidentemente. Esa parte de ahí tiene verde. Mira. Cogemos ocre. Se lo ponemos al negro. Y miren lo que pasa. Verde. Además un verde. Completamente. ¿Veis? Ese verde. Completamente. Mordiente. Efectivamente. Sí. Mordiente. Es cuando el óleo. No está. Seco del todo. Y sin embargo. No está seco. Pero. Pero tampoco está. Muy muy húmedo. Mordiente. Es como que muerde. ¿No? Ese es el. El concepto de mordiente. Mira que bonito. A mí la verdad es que los cuadros. Me gustan a veces. Digo. En este punto. Ya me quedaría así con el cuadro. Evidentemente. No es el plan. No es lo que busco. En este ejercicio. Pero que a veces. Si fuese por mí. Digo. Wow. Esto ya. Tiene un punto. Un puntito ahí. Que ya me gusta. Pero bueno. No. Vamos a. Vamos a hacer. Lo que hemos venido a hacer. Un Rembrandt. Que evidentemente. No lo voy a terminar hoy. Además necesito que se seque. Porque cuando se seca. Es cuando. Mira. Las pinceladas. Muy importantes. Él le daba. Mucho movimiento a la pincelada. Y eso se tiene que ver. También. En esta copia. Mucho. Movimiento. En la misma mezcla. Voy haciendo. Los tonos. ¿Lo veis? Y a la vez. Voy corrigiendo el dibujo. O sea. A la vez que voy. Mira. A la vez que voy. Pintando. Voy dibujando. Los tonos son algo fríos. ¿No? ¿Qué oculto está quedando? Mi pana. Sí, son fríos. Sí, sí. Sí que son bastante fríos. Todavía le queda. Le queda bastante. Pero efectivamente. Vamos a darle un poquito ahora. Voy a cambiar de pincel. Porque le voy a seguir dándole un poco. Bueno, no voy a cambiar de pincel. El mismo pincel. No, porque todavía necesito darle un poco de más colores así oscuros al rostro. Todavía no tengo la oscuridad del rostro. Qué bonito queda así, ¿eh? Antes de darle lo oscuro le voy a dar claro. A ver. Voy a coger este ocre. Un poco de rojo. Uf, me he pasado con el rojo. Más ocre. Un poquito de naranja. Y como el pincel ya está sucio, el color pues me lo ensucia un poco. Que es lo que yo quiero. Así. ¿Lo veis? Mira, este color ya es más luminoso. Y hay ciertos tonos por aquí por la frente que son así. De este rollo. Más anaranjado. Ya te digo que está... Ya mismo voy a tener que con un pincel más pequeñito. Porque él tiene... Rembrandt lo que tiene es que vibra mucho. Vibra mucho el color con pinceladas cortas y chiquititas, ¿sí? Tal y como lo estáis viendo hacer. Entonces... Pues eso. Tengo que... Mira. Poco a poco se va viniendo hacia adelante. Poco a poco. A ver. Ahí. Ya hay que ir afinando en el dibujo también. Fíjate que tiene una narizota. Que es muy importante, ¿eh? Voy a dejar este pincel aquí. Voy a coger otro. Sí, voy a coger este. Un pincel de cerda dura. De cerda blanda. Blanca. Aquí la fosa nasal, efectivamente. Sí, está aquí. Bien. Aquí la otra. La boca vendría por aquí. Aquí tiene otra parte oscura. Aquí la barbilla. Aquí también. Y esta parte es más oscura. No es tan verdosa. Es un poco más oscura. Y tiene más negro... Por aquí. Este ojito. La ceja. Muy importante. Que la tiene bastante alta y muy pequeña. Y esta otra también bastante alta. Y es muy importante ahora lo que voy a hacer, ¿eh? Que es, por ejemplo, este ojo. Vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar ese ojo. ¿Cómo lo trabajo? Pues voy a coger un pincel más pequeño. Y voy a ir poco a poco viendo realmente los colores exactos de ese ojo. A ver. Mirad. Por ejemplo. Este ojo de aquí. Le veo una pincelada. A ver. Sí, más o menos. Demasiado fuerte. Demasiado. Un color. Ese color es demasiado potente. Lo ensucio con negro. Ahora sí. Esa pincelada así. Esta otra. Para acá. Fíjate que estoy pintando lo que hay alrededor del ojo, ¿eh? El ojo va a ser lo último. O sea, el ojo. A ver. El ojo. El. No el ojo. Sino. A ver. Un poquito. Lo que rodea el ojo. El párpado. Vendría así. Y esta parte, pues sería de esta forma. Pero ahí debajo tiene un oscuro verdoso. Con el ocre. Pero me pide más negro todavía. ¿Lo veis? Para esto me vendría muy bien que ya estuviese seco. Por eso te digo. Vale. Con esto puede servir. Que llega hasta aquí. Y tiene una pincelada de esa manera. ¿Lo veis, no? Vale. Seguimos. Además, se une con la nariz aquí. Y se hace esta nariz porrona que tiene. Muy grande. Y este... Ahí. Esto al estilo... O sea, esto sería... Es que... Claro, es que pintando y pensando... Es difícil, ¿eh? Son muchas cosas a la vez. ¿Qué estilo sería este? ¿Barroco, no? Mírate dentro a lo que está haciendo. Me parece muy bueno. Dice. Bueno, pues gracias. Seguimos con el ojo. Que no lo hemos terminado. A ver. Con un poquito de blanco. Un poquito de blanco. Pelín. Y hacemos un gris por aquí. Ahí. Quizá demasiado blanco. Bueno. Vamos a permitirnos eso un poco. Y aquí arriba también. Y ahora, seguimos por aquí. La ceja. Tiene un poco más de verdoso. O sea, la ceja no es tan... No es tan grande. Y aquí también tiene estos tonos más cercanos al rojo inglés. Se ve que el rojo inglés le gustaba mucho, ¿eh? A Rembrandt. Tiene mucho... Mucha utilización del rojo inglés. Fíjate. Fíjate. No tengo que pensar una composición. No tengo que pensar... Claro, por eso se valora más la obra original. O sea, por ejemplo, un cuadro mío. El de... Por ejemplo, el de la danza macabra. A ver, lógicamente ese cuadro a mí me parece más interesante, desde mi punto de vista, que hacer una copia de Rembrandt. O sea, me parece más potente porque es una composición mía, original, porque... En fin. Tiene un... Tiene mucho más... Contenido. Vamos, no contenido, pero tiene un contenido más actual. Y es algo... Que ya digo, que es una obra que ha salido de mi cabeza desde principio a fin. ¿No? Entonces, a mí me parece... ¿Qué tiene más valor? ¿No? ¿Qué pensáis? Mira. Ha visto que ahora me dedico como a una parte, ¿no? Una parte del retrato. Y el pelaje también. El pelaje es que está casi... El pelaje por ahí, por el fondo. Lo que le queda es... Un poco... Definir aquí. Y aquí con un poco de como de verde. Tiene un... Un verdoso. Algún pelito que se escapa por ahí así. Y poco más. Esto que es pincelada más a los Rembrandt, ¿no? Son pinceladas a los Rembrandt. Ya está. Le ponía aquí. Es una obra original. Eso siempre es mejor. Yo creo que sí. Es mejor la obra original que cualquier otra... Una copia o una cosa así. Mira a ver. Por aquí arriba. Por aquí arriba. Le vamos a dar estos verdosos. Que tiene. Estos oscuros. Seguimos trabajando ese ojo oscuro. Porque necesita un poco más de misterio. Veo aquí que tiene. Mira. Hay que fijarse muy bien, ¿eh? Tiene como... Ahí. Ese punto. Tiene aquí un punto negro en medio. Que casi no se aprecia. Pero que sí está. Con lo cual ya está mirando. Y esto... Ahí. De aquella manera. Voy a intentar que se parezca, ya digo, lo máximo posible. Tanto en las pinceladas, como en el color, como en todo. O sea, voy a intentar hacer una... Una copia... Lo más literal posible. Y habéis visto que no he calcado el dibujo ni nada. Que lo he hecho directamente. Que no estoy haciendo trampa, ¿no? Se puede decir. No estoy haciendo nada de trampa. Todo lo estáis viendo. Lo estoy grabando para que luego no digáis. No, es que... Esto se... No. Esto se ve todo. Oye, ¿qué tengo aquí? Perdonad que se mueva esto un poco. Pero es que... Bueno, esto después se suaviza. Ahí. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Sí, vamos a darle un poquito... Unos verdosos suaves. Unos grises. Por aquí por la nariz. También por aquí unos ocres. Tiene ocres. En una mezcla de gris le estoy dando ocre. Es que el ocre amarillo es casi amarillo. Es una cosa... Así. Aquí he visto otra pincelada aquí abajo. De rojo inglés. Joder, no vea cómo he usado el rojo inglés, ¿eh? No vea, mira. Aquí, por ejemplo. Debajo de la nariz. Una pincelada, pero bastante potente. Como la que estáis viendo. De rojo inglés. Y aquí otra. Sí, ese es el lado. Y aquí también. Y aquí. Y luego un poco de negro también. Seguimos con el negro. Ahí. En la... En esta arruga. Más que negro es como un grisáceo, ¿eh? Un negro... Es que este negro humo tiene una parte buena y una mala. La parte buena es que... Como no es negro, negro. Negro puro. Pues te permite hacer, pues, esa grisaya que queda muy bien y tal. Pero es que a veces sí necesito un negro muy potente. Pues para... Ya está. Para conseguir algo, ¿no? Una oscuridad muy profunda. Y con este no se consiguen. Así que le tengo que echar algo de azul ultramar oscuro. Pero claro, se nota que es azul. Así que lo que yo hago es unirlo con el rojo. Con el rojo. Entonces le pongo un poco de rojo y no consigo negro. Pero consigo algo que se parece bastante al negro. Ahora estoy usando negro prácticamente puro. Para que veáis cuando dicen... No, el negro no se usa en pintura. La leche. O sea, ¿cómo que el negro no se usa en pintura? O sea, que no sabrás tú usar el negro en pintura. Pero claro que se usa. Es que el negro ensucia. ¿Ensucia de qué? ¿Ensucia si tú lo ensucias? Pero que el negro en sí no es un color que ensucie. O sea, está claro que no, ¿no? O sea, es que todo es... El negro es un color más y hay que saber utilizarlo. Y si lo usas bien, pues conseguirás mucho. Y si lo usas mal, pues no conseguirás nada. Esa gente que dice... Yo es que cuando escucho ciertas cosas digo... Esta persona no tiene ni idea. O sea, esta persona ha pintado poco o nada. Que a mí me lo decían en la academia. Pero yo creo que a mí me lo decían. Lo de que el negro es un cital. Porque a veces cuando empiezas a pintar, si usas del tirón el negro, puede ser que... O eso, que a lo mejor te emocione. Porque el negro da a veces unos efectos así como muy chulos. Mucho contraste y tal. Pero no es lo suyo, ¿no? Bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo veis que está quedando este Rembrandt? A ver. ¿Veis que está quedando aceptable? ¿Veis que voy a probar o no? ¿Apruebo o no apruebo? Todavía ya digo que es la primera capa. Yo no sé si a lo mejor... Esto necesitará como tres sesiones o así. Con mucho. No voy a necesitar 20 años, ¿eh? Como Antonio López. Para hacer un Rembrandt. Ni él tampoco, ¿eh? Ojos. Que no nos engañen más. Que no se necesita, como estáis viendo. Alguien que tenga un poco de mínimo de destreza. No necesita 20 años para hacer un cuadro, ¿eh? Bueno. Y aquí se está demostrando. Y eso que yo lo estoy... A ver. Que yo lo estoy haciendo hablando con vosotras. Tengo la cabeza en dos sitios. La tengo aquí en el cuadro. Y la tengo pensando a ver qué os voy a contar, ¿no? Narrando un poco esto que estoy pintando. Y bueno. Así es. Una pincelada al día, dice. Que va a estar chulísimo. Aprobado justico. Sí, claro. Vale. Ahora. Vaya, hombre. Estos son... Es que me llaman de tontería. Me llaman para venderme cosas de... No sé qué historia de teléfono y tontería que no quiero. Y me llaman a todas horas, ¿eh? ¿Nos pasa? Es un rollo. Ya ni los cojo. Porque antes a veces incluso me cabreaba. O sea, pero ¿quién le ha dado a mi teléfono? No sé quién. Y a saber. A ver. Un poquito de claridad. Por aquí. Mira, ahora veo si ese gris está, pero necesita más. Más gris. Veo un gris muy bonito. Aquí. Así. Un gris casi... Parece casi azulado, pero no es azulado. Bueno, este gris es como de la barba. Lo que pasa es que no es gris de barba. Bueno, o sea, si es gris de barba, quiero decir. Este gris es como que... A ver. Parece barba. Y luego el otro verde tiene que ser un poco más claro también. Como he dicho, todo vibrado. Todo vibrado. Bueno, se va consiguiendo, ¿no? Por aquí. Más gris. Fíjate que el color carne, ¿dónde está? A ver. Que alguien me lo cuente. ¿Dónde está el color carne aquí? Explíquenme. Vamos con el otro ojo, ¿no? ¿Un poquito? Venga. Me haría con el otro ojo. Le voy a dar lo que se merece. Mira, vamos a ver. Vamos a coger primero algunos tonos claritos. Pero tampoco tanto. Sí, este está bien. Y más rojito, más cálido. Así. Pero no tanto, no tanto. Aquí también en la nariz. Me está pidiendo... Más esos tonos rojizos. Y aquí también. Por aquí. En la oreja también, pero están más... oscuros. Con lo cual le he puesto un poco de marrón. Y ahora sí. Mira, pinceladas que construyan, ¿eh? Son pinceladas que construyan. Si no construyen, mala cosa. Más oscurito. Para algunos tonos. Por aquí. No, no. No porque tiene blanco. Y no... Ah, espérate, espérate. Antes de... De esto... Mira. Este párpado. ¿Lo ves? Parece que los pintores, conforme pasa el tiempo, o sea... Conforme más mayores son, parece que se sueltan más su pincelada. Le pasó a... Bueno, le ha pasado a toda esta gente. O sea, a Goya, Velázquez, el Greco... Eh... A todos, ¿eh? A todos. Sin embargo, los impresionistas vinieron y ya ha venido con la pincelada suelta. A ver. El tipo, ¿eh? Estaría una buena copia de posada en falso grabado, también. Sí, posada en más. Es relativamente fácil, ¿eh? Hacer un posada en falso grabado, la verdad. Ya iremos haciendo cosas. Ya iremos haciendo... Cositas. Lo que me quiero centrar es... En el ojo, ¿no? En este ojo... En este ojo... A ver, porque tiene una cosa... Tiene aquí un ocre... Es que una... Es que se ve la pincelada. Mira, es... Así... Así... Y así. El tío. Y después otra pincelada aquí arriba. Se ve perfectamente todas las pinceladas que hace, ¿eh? No es lo mismo una copia que lo que yo esté haciendo. O sea, que hacerlo... No que lo que yo esté haciendo, sino hacerlo de primera, ¿no? Pienso que es mejor hacerlo de primera. Quiero decir, mejor en el sentido de... Es más grato. Hacer un cuadro buscando las pinceladas y tal, que hacerlo... Hacer una copia, pero bueno... También haciendo la copia se aprende. Fíjate cómo también nos sirven las pinceladas que dimos al principio, ¿eh? Aunque ahora las veo demasiado claras, las pinceladas. Demasiado claras las pinceladas del principio. Está como demasiado contrastado, pero todo eso... Dice que he solicitado hasta Antonio. Sí, si es que... En fin. Debería usar otra cámara para... Para hacer estas cosas, pero bueno. Y eso no es nada, que a mí realmente mi teléfono no... No lo debe saber nadie o muy poca gente, como es lógico. O, ni el mío ni el de nadie, ¿no? Pero sí, para contactar conmigo, hay que hablar con Fran, o sea... Por eso él me lleva todas las cosas. Mira, todo esto es más oscuro. Pero bastante más oscuro, bastante más oscuro. Todo esto es más misterioso. Ya va teniendo ese rollo Rembrandt, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? ¿Hasta un autorretrato antiguo usando una capa negra con la cruz de Santiago y un sombrero peregrino? Sí, claro. Sí, no, también he pensado... A ver, también he pensado hacer como... Cuando termine todo esto, cuando me parezca, hacer un autorretrato mío estilo Velázquez o estilo barroco, digamos, ¿no? Estilo barroco del tirón. O sea, ni estilo Velázquez, ni estilo Goya, ni nada. Sino estilo... Todos estos. Con mi pincelada. Pero como muy suelta, muy suelta y muy así, pero sin dejar ese tenebrismo. Lo he pensado y quizás lo haga. ¿Por qué no? Una cosa más. Además, me divierte. Ya te digo, este fin de semana, pues he estado ahí. En vez de hacer el cuadro, que lo tengo muy claro y sé cuándo lo voy a terminar y tal, y no tengo prisa, sinceramente. En terminarlo, pues digo, ah, voy a hacer esto. A ver qué tal. Voy a... Y mira por dónde sale la cosa. Y después digo, ¿y por qué no lo hago para las amigas? Para que vean... A quien le interese el show, o el show de pintar esto, y que le interese aprender algo, pues también. ¿No? ¿Pensáis que esto... Venga, una cosa un poco controvertida. ¿Pensáis que este tipo de cosas las deberían hacer todos los artistas? A ver, ¿qué me decís? O sea, ¿aprender a pintar como los grandes maestros debería ser algo que todos los artistas deberían, en algún momento de su vida, hacer? ¿Sí o no? A ver. Venga, mojaros. Ponen un modo avión, me decís. Antonio, ¿has visto la nueva gran parte que se basa en la escultura invisible vendida en 20.000 dólares? Sí, de hecho voy a hacer un vídeo este jueves de eso. Tengo ya el guión. Y si todo sale bien, mañana grabo. Y este jueves, si todo sale bien, tendréis un vídeo en mi canal hablando de esa escultura. Porque me lo habéis mandado tanto, que digo, anda. Os voy a dar ese capricho. De que lo voy a hacer. Ah, bueno, estaba con el ojo, ¿no? Sí. Tiene un poco de blanco, ahí. Bueno, bueno, más que blanco, no es blanco. Es... Una cosa bastante sucieta. Esto. Es ese tono. Y aquí también. Un rojo inglés también aquí otra vez. Rojo inglés oscuro. Oscuro. Así. Bueno, esto cada vez se va apareciendo más, ¿no? Cada vez va teniendo más ese rollo Rembrandt-esco. Si es que se dice así Rembrandt-esco, no sé cómo se dice, pero bueno. Os enseño el original para que veáis cómo queda. Uy. Os enseño el original por aquí en Twitch. No puedo enseñarlo aquí en Instagram, pero sí en Twitch. Os voy a enseñar el original para que veáis cómo va quedando. ¿Vale? Espera. A ver. Mirad. Este es el original. Y así es como va quedando. Lo veis que queda como un poco más subido de color. Claro, porque todavía le queda... Le queda bastante. O sea, le queda... Le queda un poco, le queda, le queda. Sigo. Voy a seguir un poco. Y le voy a dar ahora... Voy a levantar un poco el turbante. Que se me ha quedado el turbante un poco bajo, ¿eh? Uy. A ver. Sí. Verás cómo mañana tiene ese rollo... Sí, el turbante va más o menos por ahí. Ese rollo más de Rembrandt, más de los colores estos que tiene Rembrandt, porque... Ya te digo que... Que bien, que sí. Que así. Y luego aquí creo... Creo que aquí tiene un poco menos, ¿no? Aquí el turbante es un poco más pequeño. Lo veis que continuamente voy... Arreglando. Todavía incluso el fondo puede ser un poco más oscuro, ¿eh? Pero no deja de ser como un verdoso, así. Todavía necesita más misterio. Que se lo daremos, evidentemente. Se lo vamos a dar, todo ese misterio. Sí, es más oscuro el fondo. Es una tonalidad... Más oscura. Así. Esto sí. Es más este tono, que le estoy dando ahora... Más que el que tenía este tan claro. Y cada vez más se va pareciendo a un Rembrandt. Original. Bueno. Más o menos, más o menos. ¿Habéis hecho alguna vez esto? ¿Se había hecho alguna copia de algún maestro de esto? ¿Alguien de aquí o no? El libro de opinar, pero no me ha gustado... Que nos tilde tontos sin conocernos. ¿El qué que ha pasado aquí? Creo que todos somos personas de criterio, no ovejas. Bien dicho. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, pero bueno. Por aquí están los que estáis... Los que lleváis el chat y si pasa algo raro, pues nada. Aquí venimos a aprender, no a malos rollos ni nada. Aquí aprender todos y todas. Y ha pasado un rato, un buen rato. Digo yo, ¿no? A ver. Mira. Claro, lo que le falta... Le he metido mucho claro al principio y aquí lo que le falta es oscuridad. Pero tiene la atmósfera, ¿no? Va teniendo esa atmósfera. A poco a poco. Fíjate, me estoy dando cuenta que Velázquez era más... De tonos anaranjados. O más rojizos. Y Rembrandt es de tonos más verdosos. Me estoy dando cuenta al hacerle las copias. Para hacer rollo Velázquez, rollo... Así que es interesante, ¿eh? Cuanto menos. Es bastante interesante. Mira. Esto del pelaje... Es muy guay porque el pelaje... Tiene como unas pinceladitas así. Rembrandt me gusta porque se hizo mucho autorregulado. Ya sabéis que a mí los autorretratos me encantan. Y voy a seguir haciéndolo. Porque es una manera de aprender mucho. Se aprende mucho pintando ese autorretrato. Ya vamos a dar un poquito más de oscuro por aquí. Ya casi que lo voy a dejar porque te explico. Está todo ya muy embarrado. O sea, embarrado quiero decir que ya la pintura está tan fresca que no puedo seguir mucho. No puedo hacer... No. No puedo seguir mucho más aquí. Quizá un poco... Dar aquí... Acabo de ver... Una zona... Donde quizá le pueda dar aquí debajo. Pero no mucho más. Ya no puedo trabajarlo mucho más. Por eso mismo. Porque estamos embarrados. Mañana estará seco. Espero que mañana esté seco. Y como va a estar seco mañana... Pues voy a poder seguir trabajando. Así que... Espérate. Vamos a darle por ahí algo de oscuridad. Es que tiene esta parte. Mira, esta parte sale de la oscuridad. Y todavía más. Todavía tiene que salir de más oscuridad por ahí. Bueno. Pues yo creo que por hoy... Esto lo podemos dejar... Lo voy a acercar para que veáis las pinceladas y veáis todo. Cómo está quedando. Mirad. Así va. Esta copia... De Rembrandt. Todavía evidentemente le falta. Mañana va a cambiar muchísimo. Aquí está la paleta. Estas son las mezclas. Que he hecho. Y... Así queda. ¿Lo veis? Y este es... El original. No se ve muy bien en pantalla. Pero bueno... Vamos a intentar que se quede lo más parecido posible a este original. Bienvenido y bienvenida. Hoy vamos a seguir con el cuadro de Rembrandt. Con este cuadro estilo Rembrandt. Mirad. Lo primero que voy a hacer es... Directamente voy a empezar por aquí por la frente. Ya vamos a ir a lo particular. Ayer trabajamos sobre lo general. Cojo blanco. Se ve la... Ah, no. No se ve mucho la... La mezcla. Bueno. Por aquí... Sí, no, 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 no se ve. A ver. No, la tendría que hacer por aquí. ¿Verdad? Tampoco, tampoco se ve. Espérate. Pues voy a hacer una cosa. Porque todo tiene arreglo. Y lo que voy a hacer es alejar un poco más. Porque quiero que veáis las mezclas como las hago. Evidentemente. Así que... A ver. Mira. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí se ven las mezclas. Vale. Pues mira, cojo un poco de blanco. ¿Lo veis? Voy a mancharlo. Lo mancho con un poquito de marrón. Así. Con lo cual ya lo mato. Este blanco. Voy a dar un poco de rojo y sobre todo ocre. Porque lo que le veo aquí en la frente es... Este ocre, pero más matado. Así. Sí, esto. Y directamente... No tiene... No tiene apenas empaste, ¿eh? Le voy a dar un poquito más de empaste. Porque quiero... La pintura de Rembrandt... Yo por lo menos cuando la he visto en los museos... Estaba muy empastada. Yo me quedé alucinado. Porque se veía mucho... Mucha masa de pintura. Entonces a mí... A mí me gusta mucho bastante. Bueno, todavía tiene poquito, pero... Mirad. ¡Pum! Esas pinceladas... Sobre todo que se vean. ¿No? Aquí le veo... Veo con un poco de negro... ¡Pelín! ¡Ay! Me he pasado. Me he pasado de negro, pero no pasa nada. Cojo aquí un poco más de ocre... Ahora sí. Para esta parte de la frente. Yo estoy dando tonos... Más cercanos... A lo que vemos en el original. Evidentemente, a ver... No voy a hacer una obra... Ni yo, ni creo que casi nadie va a poder hacer una obra... Como que sea... Idéntica, idéntica, idéntica... Pero bueno... Bueno, muchas gracias a... Corá... Corá FF... Que me está realizando un raid con 70 participantes. ¡Qué guay! Corá, muchas gracias. Bienvenido, bienvenida. Aquí estamos haciendo un cuadro a los Rembrandt. De hecho, es una copia de un autorretrato suyo. Y ya me estoy fijando muy bien en los tonos. Mira, estos tonos son como marrones apagados. Incluso más apagados todavía. Uso más marrón. Y negro. Para los que dicen que el negro no es un color. Que el negro no se usa. Que no de qué. Mirad, por aquí también. Pero fíjate que ya... De lo general, vamos a lo particular. Y ya miramos cada una de las pinceladas perfectamente hacia donde van. Aquí veo una pequeñita de la arruga de la frente. ¿Qué más veo? Mira, por aquí ocre. Dentro de la misma mezcla. ¿Lo ves? Dentro de esta misma mezcla voy haciendo... Y ya sí le estoy metiendo, como he dicho antes, más empastes. Necesito naranja. El naranja es un color que yo uso bastante. Que en las academias donde yo he estado y tal, no me lo... Me decían, no, no, naranja se hace con rojo y con amarillo. Y no. O sea, si quieres un naranja potente, cómprate un naranja. Un color naranja porque no se consigue, ¿eh? No se consigue ni de coña. Si el ocre no es ocre del todo, es mediocre. Si el ocre no es ocre del todo, es mediocre. Bueno. ¿Has visto lo de las feministas que han ido a protestar al museo porque Picasso era un maltratador? Él estaba usando tecnología de punta. El espejo. Cuando la gente exige algo idéntico, les digo siempre que si quieren una foto amoliasa de su imagen. Claro, esto no es algo idéntico, ¿eh? Esto es una interpretación porque aquí, evidentemente, tú cuando ves los cuadros de Rembrandt en los museos, ves que lo que hace, aunque de lejos parece, efectivamente... Bueno, es que yo no diría que parece una foto, ¿eh? Los cuadros de Rembrandt, la verdad. Yo lo he visto y me parecen que tienen una calidad plástica fuera de lo normal. Brutal. Con mucha... Parece todo mantequilla. Rembrandt es el pintor de la mantequilla porque parece que todo tiene una plasticidad increíble. Y ahora sí le estoy dando ya esos colores un poco más oscuros, propios de esa pintura. Como dije ayer, ciertamente, claro, aquí pasa una cosa. Que la pintura de Rembrandt, claro, los colores no son los mismos que esto, que son... Esto que yo estoy usando ahora son... Esto... ¿Qué marca uso yo? A ver, Titán, Titán. Y, claro, no son los Titán. Los Titán son más luminosos y tal. También es cierto... Que esa... O sea, que... El pulso que tiene Rembrandt, o sea, el gesto de Rembrandt, Que yo digo siempre que el gesto de los artistas es lo que no se puede prácticamente copiar, ¿no? El gesto que tiene él no lo va a tener nadie. Pero bueno, voy a intentar hacer algo que se parezca muchísimo, como ya estáis viendo. Me decís por aquí... ¿Cuánto es lo máximo que te ha tratado en hacer una pintura sin descansar? Bueno, yo estuve... Bueno, una sola pintura. Sin descansar. No, es que yo suelo hacer sesiones de... De dos horas, como mucho. A veces... Si me engorilo así, pues hago a lo mejor tres horas. Pero lo normalmente es una hora y media, dos horas. Y más no hago. Más no hago porque me agoto mucho. O sea, mentalmente me agoto muchísimo. Porque pongo, ya te digo, los siete sentidos aquí en la pintura. Para intentar hacerlo lo mejor que pueda. Esto de Twitch es más complicado todavía. Porque no solo tengo que estar haciendo la pintura. Y estoy bastante concentrado. Si no, no me saldría esto. No me saldría nada. Sino que también estoy aquí hablando con vosotras. Así que... Espero que me valoréis. Espero que os suscribáis. Todos y todas. Y que hagamos de este canal algo importante. Yo os doy todo lo que puedo y todo lo que sé. Antonio, me encantaría ver una copia tuya de Sorolla. Esas pinceladas son tan parecidas. Sí, sí, lo haré, lo haré. Por cierto, ¿creéis que esto lo debo poner a la venta? O sea, porque a lo tonto a lo tonto estoy haciendo aquí estas copias. Y me están llegando mensajes de que lo ponga a la venta. De que la gente lo quiere. A mí me da igual. O sea, son copias. Pero no sé si ponerlas a la venta o no. Posiblemente las ponga a la venta porque a mí... Aunque sí me gustaría también quedármelas. A veces digo, es que me las quiero quedar por... No lo sé, no lo sé. ¿Qué pensáis? Véndelo claro, dice Loperacum. Loperacum a tope. No sé, no sé si lo voy a vender. Si a alguien le interesa que escriba gestión Artex. Y depende de lo que vea. Depende del por qué queráis... Alguien va a querer este tipo de pintura mía. Sí, yo veo, por ejemplo, vamos, guardando las distancias, evidentemente, ¿no? Pero sí veo yo en los museos y tal, que las obras de Picasso, de Dalí y tal, las primeras sí aparecen en los museos. Y es como un documento interesante. A mí sí me interesa. Esto no es una obra primera mía, evidentemente. Te conocí cuando tenía 15 años. Me metí en YouTube y me salían anuncios tuyos de tus cursos. Y hasta que me di cuenta que tenías cuenta de YouTube, actualmente tengo 18 años y me han gustado tus obras y tus temas. Anda, toma ya. O sea, llevas tres años conociéndome, fíjate. Guachor6. Pues qué bien, oye. Qué guay. Qué alegría. Claro, yo estoy aquí. Sinceramente, yo estoy, pero no me doy mucha cuenta del tiempo que llevo, de los vídeos que he hecho, porque no me da tiempo de hacer mucha como balance, ¿no? Ahora ya te digo que me quiero tomar los meses de verano de descanso. Voy a dejar vídeos todo el mes de junio y julio, agosto no, pero sí es cierto que quiero un poco echar la vista atrás a ver lo que he hecho, a ver cómo puedo mejorar, a ver qué puedo aportar más de lo que... Porque, claro, a ver, yo soy consciente que todavía me quedan muchos, o sea, me quedan muchos artistas por hablar de ellos, me quedan muchos temas por tratar. Evidentemente, siempre salen noticias que te quedas muerta y dices tú, bueno, esto tengo que comentarlo de alguna manera. O sea, eso no va a parar, eso no va a parar, pero tengo que... Muchas gracias, Mukamedov, por esos 100. Thank you, Mukamedov. La noticia del que vendió nada. Sí, eso va a salir este jueves. Este jueves ya lo he grabado, ya lo estoy montando el vídeo y saldrá esa noticia del que ha vendido una escultura inmaterial. Inmaterial, no ha salido un gallo aquí. Inmaterial, o sea, una escultura inmaterial. Imaginaros, el vídeo tiene mucho humor, ¿eh? Porque es que si no nos tomamos esto con sentido del humor, ¿qué vamos a hacer, no? Pero también es bueno comentar ese tipo de cosas, ese tipo de noticias, porque evidentemente... Hombre, tú puedes... Libertad hay para todo y para todos. Yo entiendo que la libertad es muy importante. Pero también la libertad... Yo también quiero tener libertad para comentar lo que yo quiera y lo que a mí me parecen las cosas, ¿no? Con lo cual ejerzo esa libertad para eso. Yacer Molines en vacaciones es cuando más deberíamos de verte. Así tendrías más impulso. Piénsalo, buena idea. Sí, claro. Entonces me quedo sin vacaciones. O sea, no descanso nunca. No queréis que descanse... Bueno, pero hay muchos vídeos míos para verme en vacaciones. O sea, que es que podéis... Os podéis hartar de ver vídeos míos en vacaciones. Todos los que queráis. Hay muchos y los podéis ver de nuevo. Yo a veces también... Yo mismo veo vídeos míos de nuevo. Y digo, anda. Pero si esto, esto que yo dije, no me acordaba ya. Ni siquiera me acordaba. Bueno. Estoy aquí. Voy a trabajar un poco el ojo. La paleta, como digo, es muy reducida. Estoy usando prácticamente marrones. Este... A ver... Pues me encantan estas pinceladitas así. Es que son... O sea, son tan... De maestro las pinceladas que... Que da... O que daba, ¿no? Este Rembrandt... O sea, estoy viendo... Hay una cantidad. Una cantidad de tonos. En las pinceladas. Que es increíble, ¿eh? O sea, yo solo en la frente... Claro, yo lo entiendo. Cuando tú empiezas a pintar... En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo empiezo a pintar y le doy una pincelada, otra, otra... Y luego, de cada una de las pinceladas que doy... Sobreviven... Bueno, un poco de todo. Sobrevive un poco de todo. Así que... Tiene como oscuro. Y Mukamedov está regalando una suscripción de nivel 1. ¡Qué guay! A Big Bros. Muchas gracias, Mukamedov. Muchas gracias. Aquí apoyando. Apoyando. Apoyando como nadie, ¿eh? Mukamedov. La verdad que, vamos... Es increíble el apoyo que me... Que me da. Lo veo, ¿eh? Mukamedov. Lo veo y te lo agradezco. Y espero que aprendas mucho. Y que te sirva... Esto que... Que estamos haciendo. Para, además de entretenerte, pues... Que te dé ideas y, en fin... Que te sirva. A ver. Yo también lo agradezco. Dice Big Bros. 1999. Hace un vídeo de recreando pintura de Bob Ross con una peluca. No, hombre. Sin peluca. Pero he pensado también hacer uno... O sea, Bob Ross... A mí, sinceramente, me parece como demasiado fácil. No es echarme un pegote. Es que Bob Ross tiene un tipo de técnica... Si queréis, yo hago uno... A ver, venga. Una encuesta. ¿Queréis que haga uno a los Bob Ross también? Bob Ross tenía una técnica que estaba pensada para... Para todo el mundo. O sea, para que todo el mundo... Pues pudiese... Hacer sus cuadritos de... De sus paisajes. Es una técnica, ya te digo, muy facilona. Yo no he hecho la técnica... No he hecho nunca la técnica de Bob Ross, directamente, digamos. Pero sí conocí una de un pintor que hacía eso mismo. Hacía la técnica de Bob Ross. Bueno, muchas gracias a... Riveling, Riveling. Por esos 200, gracias. Entonces, ese pintor... Que además cantaba. Es un pintor que cantaba. Que era de Madrid. Se hacía cuadros como churros. Porque con la técnica de Bob Ross... Te haces cuadros como churros. Y yo me hacía también. Me hice algún cuadrito así. Y es fácil. O sea, es que no tiene misterio ninguno, te lo juro. No tiene ningún tipo de misterio. No tiene... Pero lo puedo hacer. ¿Os parece que la haga o no? ¿Queréis que haga también... Una... Tipo Bob Ross? A ver. Comentadme. ¿Os interesaría o no? ¿O queréis que haga otro? Mira, aquí estoy viendo ya... Unos... Verdes. Verdes. Es que claro. Usa ocre. Fíjate. ¿Quién te iba a decir a ti? ¿Quién te iba a decir a ti? Que con negro y ocre... Iba a conseguir los verdes de la piel. Ese color a veces que se dice verde aceituna. ¿No? Tiene la piel verde aceituna. O ese verde aceituna es negro con ocre. Así es. Y tiene un montón de tonalidades de este verde aceituna por aquí. Incluso más oscuro, ¿eh? Incluso más oscuro que eso. Hola, Antonio. ¿Alguna idea de dónde conocer más acerca de Arcadia en el contexto artístico? No sé a qué te refieres de Arcadia. Antonio, ¿qué pintor crees que tenía una técnica difícil? Aunque para ti no lo sea. Sí, bueno, esto es que estoy trabajando. O sea, esto es que estoy haciendo. Sí me parece que tiene una técnica interesante. Una técnica para trabajar, Goya, todo esto, ¿no? Artemisa Gentilesi. Ya no solo los pintores que conocemos, sino otros y otras que eran de la misma época y tenían la misma técnica. Luego hay pintores contemporáneos que, bueno, su técnica no es que sea muy compleja, ¿no? Por ejemplo, la técnica de Dalí no es muy complicada. Es un poco extra. Es un poco... Lo que pasa es que es más relamido. Muy relamido. Entonces, para mí no tiene ningún, así, como mucho interés. A mí me decepcionó un poco cuando vi cuadros de Dalí en el Tizen. El cuadro de Dalí en el Tizen. El de... Sí, el sueño de una avispa, no sé qué, tal, tal, tal. Que es muy pequeñito ese cuadro. Y que además... No sé, me pareció como muy relamido, muy cartel, muy... Esperaba algo más de calidad pictórica, ¿no? Pero, ¿qué va? No. Ya se decía, bueno... Todos lo decían, que Dalí era mejor escritor que pintor, pero bueno. Eso ya entra dentro de cada uno. Se lo decía su padre, se lo decía mucha gente. Vale, ahora aquí hay un poco... Es que tiene... Mira, fíjate, en el ojo... No, no, no es tan claro. En vez de... En lugar de blanco, tiene un tono así. Como grisáceo. Y aquí también. Pero aquí más oscuro todavía. Daos cuenta que estoy trabajando con muchos grises y muchos oscuros, ¿eh? Recordad que hay un videojuego sobre pintura que se llama Passepartout. Sería interesante haberte jugando con eso. Bueno, pues recordármelo en otra ocasión. A ver si... Sí, 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 juego, claro. También me gustaría, o esta temporada o la que viene, jugar un poco a algo, ¿eh? Me llama la atención jugar también a videojuegos que tengan que ver con el arte, evidentemente y tal. Pero sí, sí, sí. No todo va a ser... Mira, ahí me he pasado. Vamos a tapar un poco. Es que juega mucho, demasiado con la oscuridad. Con tonos ya muy, muy, muy apagados. ¿Ves? Esto sí. Con tonos verdosos, con... Pero súper apagados, súper apagados. Pero tonos apagados que dan bastante volumen, por cierto. Aquí, por ejemplo, es muy importante. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es que hay un poco de verde en esta parte. Arrastrado. Por aquí hay marrón. Directamente. Me encanta que haya tan buenas reproducciones ya porque es que esto... O sea, hacer esto antes era imposible. O te ibas al museo de turno. O no lo puedes hacer, vamos. Ni por asomo. No lo puedes hacer porque... No... A ver. No tienes la... Vamos, lo puedes hacer pero es que no te va a salir. Yo siempre digo a mis alumnos cuando van a copiar algo... Que cojan... Por ejemplo, incluso cuando van a hacer una fotografía. O sea, cuando van a copiar una fotografía. Digo que la fotografía sea muy buena. Porque si tú coges una foto mala... Una foto de mala calidad... Después no te sale. Dicen, es que no me sale. Claro, ¿cómo te va a salir si la foto está súper pixelada? Si es que no me saldría ni a mí. O sea, a mí... Bueno, a mí un poco porque me lo invento. Porque ya tengo cierta experiencia pintando y tal. Pero alguien que no tenga mucha experiencia pintando al natural. Y empieza a pintar una fotografía. Atención. Que no tenga calidad. O sea, que no se le vean los matices. Que no... Pues que eso... Está abocado al fracaso. Pero al más rotundo fracaso. Totalmente, vamos. Totalmente. Fiaros ya que voy... Ya con bastante cuidado, ¿eh? Ya estoy dando así pinceladitas como picotazos. ¿Habéis visto, no? Y se ven las sombras por ahí. Son picotazitos. A ver, mira. Y este ojo tiene bastante... Es que tiene muchas pinceladas ahí metidas en el ojo. Muchísimas. Por aquí otra. Aquí también tiene... Pero aquí, claro. Ese lo tiene más claro, más claro. Tiene eso. El Rembrandt. Y claro, como mejor... Como he dicho por aquí. Como mejor te puedes pintar. Es a través de un espejo. Yo siempre lo recomiendo. Y yo lo hago así. Siempre. O sea, siempre que me hago un autorretrato. Con espejo. Siempre que puedo. Vamos, siempre que puedo. Que siempre. Siempre que puedo, no. Siempre. Con espejo porque... Y del natural. Es la manera en la que vas a ver más matices. En la que vas a poder interpretar mejor absolutamente todo. Y claro, fíjate lo que yo hago. Coge un color y donde veo que se repite, pues lo voy poniendo. Porque efectivamente, cuando el pintor coge un color, pues lo va viendo donde está y lo pone. Bueno, muchas gracias a Gypsart, que se ha suscrito con Prime. Muchas gracias. Gypsart. Ahora mismo, los tonos que estoy dando son... A ver, son... Mira, están hechos con tierra, sombra tostada, ocre y negro. Fíjate. Y le voy a poner un poco de naranja. Pero un pelín. Y se gasta poca pintura, eh. Fijaros que, o sea... De esta forma, aunque parece que está... Vamos, aunque parece no. Bueno, está muy empastado, pero realmente me estáis viendo que es con un pincelito pequeñito. Son pinceladas cortas y claro, a esta gente, las pinturas les costaba mucho dinero. Con lo cual, tenían que ir... Tenían que andarse con cuidado. Mira, en el momento que pongo este contraste de verde aquí, el rojo de la boca sale. Sale hacia adelante. Efectivamente. No uso de ninguna de las maneras azules ni nada porque él no lo usaba. A no ser que hiciese a lo mejor una túnica con algún tono azul o algo así. No usaban el azul para nada. De hecho, cuando usas el azul, por ejemplo, en... Pues en eso, en alguna... Ah, mira, por aquí tiene como una oscuridad. Cuando usas un azul y no hay azul en ningún otro momento del cuadro, pues azul coge mucho protagonismo. Eso lo hago yo con los celestes en mis cuadros. Cuando uso el color celeste, lo que hago es eso. No uso el celeste en casi ningún sitio del cuadro y cuando lo uso, pues coge mucha viveza. A ver, a ver, a ver. Mira, en torno a los ojos para ver. Vale. Todavía por aquí necesita más... Estos tonos así verdosos. Pero se aprecia, ¿no? Se aprecia lo que le voy haciendo al cuadro. ¿Sí o no? Son leves matices, pero que le dan bastante, le dan bastante. Y hay partes casi que daría por terminadas, ¿eh? Espérate, aquí en el ojo necesita... Este ojo no es cuadrado. Este ojo necesita... Ahí. Un poco de redondez. Y además necesita un punto aquí. Negro. Aquí ya lo tiene. Efectivamente. Así. Antonio, ¿hay una manera correcta, concreta de coger el pincel? O depende del tipo de pincelada que quieres dar. A ver. Si quieres dar una pincelada suelta, lo tienes que coger así como yo, desde atrás. No recomiendo nunca que se coja el pincel así. Porque así la propia mano te tapa lo que estás pintando. Entonces, sí, yo diría que desde atrás es una manera muy correcta de coger el pincel. Y tienes que aprender, claro. Porque en mi academia con mis alumnos, cuando yo les digo, pues tienes que coger el pincel así, se agobian y, claro, como no están acostumbrados, pues no lo pueden hacer bien. Pero bueno, todo es cuestión de práctica. Gracias por esos 30, dice Antonio. Bueno, no sé si tendrá que ver, pero conoce el álbum Everywhere at the end of time. Si no, es un álbum que trata sobre la demencia, pero de forma musical. Y se divide en seis álbums, cada que uno con una pintura que refleja el proceso de demencia. Ah, no lo conozco, pero me gustaría que cuando, bueno, cuando ya termine esto y tal, me lo pasara y lo vemos. Porque lo que cuenta es bastante interesante. Y es un álbum de quién. Es que me suena, eh. ¿De quién ese álbum? A ver. Esto más oscuro. Por aquí. Y hay que darle un poquito arrastrado también, eh. Un poquitín arrastrado. A ver, por aquí, esta parte. Estoy moviendo un poco mi motivo. Porque quiero hacer un poco el... Oye, se ve bastante bien desde el móvil, ¿no? Vamos a ver. Voy a hacer un poco el turbante que es importante también, eh. Todo es importante aquí. Espérate, voy a hacer el pelo. Mira, el pelo aquí tiene... Sí, esta parte un poquito más clara quizás. Un gris. ¡Pum! Tiene una pincelada así. Aquí otras pinceladas. Que se ve además que son... Están cogidas así con el pincel. Como si estuviese el pincel gastado. Con estos grises. Ya se ve que tenía el pelo gris. Este hombre. Este buen hombre. No sabemos si era buen hombre. Sí, ¿no? ¿Pensáis que... Que Rembrandt era buen hombre? A ver. ¿Qué sensación os da? Ya no lo vamos a saber. O sea... Las crónicas de la época y tal. Pero nunca se conoce realmente a alguien, ¿no? ¿Pero qué pensáis? ¿Que era buen hombre? ¿Era mal hombre? Lo mismo era. Un tío muy chungo. Yo no lo sé, ¿eh? Vamos, las crónicas no dicen nada de eso. Pero bueno. Fíjate la cantidad de oscuro que tengo que poner porque... Por eso mismo. Bien. Aquí, esto por aquí. Aquí para difuminarlo con el fondo. Son como tonos entre negro, ocre y marrón. Tiene cara de buena. De buena gente. El Felipe IV viéndome con la cara de... Agacha los ojos, sucio plebeyo. No voy hispano. Sinestesia total, dice el operaco. A ver. Mira, esta oreja es bastante más oscura. La puse muy clara ayer. Y me pide oscuridad. Vamos a hacer una mezcla aquí con rojo. Sí. Bastante más oscura. Le damos un poco de ocre. Y naranja. Pues quizá tenga hasta este tono, ¿eh? Sí. Estos tonos tiene. Fíjate. Fíjate que oscura es la oreja. Y cómo la había puesto yo. Para que vea. A ver. Un poco más de rosita. Es que engaña, ¿eh? Porque tú ves esto de una manera, o sea, independiente. Y dices, no, no. Esto es claro porque para que se venga la oreja hacia adelante y tal. Pero no. Lo tienes que comparar con lo general. Y con lo general, esa oreja, pues más oscura. A ver qué decís por aquí. Mira, ahora esa oreja tenemos que integrarla, ¿lo ves? Con más oscuridad todavía. Integrarla en el cabello. Así. Aquí tiene una pincelada oscura. Quizá demasiado, me ha pasado. Aquí tiene otra. Lo que sí tiene aquí un poquito de clarito, pero muy poco, muy poco. A ver. Aquí sí tiene este rojo. Sí, ese clarito prácticamente el que tiene. El que tiene. Vamos a darle un poquito... Vamos a darle la gracia del clarito. Quizá sea esto. Sí. Fíjate, o sea, es un color bastante oscuro, ¿eh? Pero aquí en el ambiente general, es claro. Lo veis, ¿no? O sea, es que todo depende de lo que tenga al lado. Todo depende de lo que tenga al lado. Cuando haga un vídeo sobre Rembrandt, sabremos si era buen hombre. Sí. Yo lo que sé es que sí es verdad. Bueno, hay una película muy buena. A mí me gustó mucho esa película de Rembrandt. Es una película en blanco y negro. Y creo que con lo que yo he leído de Rembrandt y todo, creo que es bastante veraz. Bastante veraz con las crónicas que hay y los libros de historia y tal, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. No sé si alguien aquí en el chat puede decirme qué película es. O si ponéis a lo mejor en YouTube, yo no puedo ahora, película Rembrandt, creo que de los años, no sé de qué año era. Pero bueno, ponéis blanco y negro y tal, a ver si os sale. Además el tipo, el actor, se parece mucho físicamente. Es así, gordo, feo, grotesco, más bien grotesco. Como era Rembrandt, ¿no? Que a mí lo grotesco me encanta, ¿eh? Cuidado. A mí lo grotesco me encanta. Así que por eso me gusta mucho este retrato. Así un poquito grotesco. Bueno, voy a darle un poco, no con este pincel, sino con este otro. Estas pinceladas de aquí. Lo que pasa es que vamos a intentar que sean del color exacto. A ver. No, más claro. Más claro, pero no mucho. Es que engaña, ¿eh? O sea. A ver. Tiene que ser con ocre. Lo veis ahí. Con blanco, pero hay que matarlo con negro. Porque si no es demasiado potente. Un poquito más blanco, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, así sí. Esto sí. Esto un poquito, quizá más blanquito. Y un poco de ocre. Pero quizá ya me he pasado. Es que esto es... Claro, entonces vamos cogiendo aquí. Voy cogiendo, pero no controlo el 4,5 de tal. Me dice, Shiveling, gracias por esos 30. Sí, es interesante el concepto. El autor del álbum de seis partes se llama Leyland Kirby, pero el pseudónimo que usó es The Caretaker. Eso sí, el álbum dura casi siete horas, pero la experiencia es aterradora, ya que refleja bien la pérdida de memoria. Las pinturas son de Iván Sill. En YouTube aparece el álbum completo. Ah, bueno, pues te agradecería que me lo pasara. Yo te digo, otro día, ahora mismo estoy como... Como estoy aquí muy metido, no me quiero parar. Estoy muy concentrado, pero me interesa mucho lo que me dices. Ahora, esto sí. Esto sí. ¿Lo veis, no? Están pinceladas muy movidas. Tienen que ser pinceladas muy movidas. Así. Los turbantes que se ponía el colega, molan, ¿eh? ¿Molan o no? A ver. Y luego esta parte de aquí atrás. ¡Pum! Ahí. Pero aquí tiene como... Aquí lo vamos a dar con este otro. Tiene como unas pinceladas de este tono. Así. Y aquí también. Y ahora le vamos a dar ese toque blanco aquí que hace que... Va a hacer que se nos venga adelante. Y no solo va a hacer que se nos venga adelante, sino que también va a hacer que todo lo demás coja su tonalidad. O sea, esto de aquí... O sea, esto de aquí... Sí, justo. Eso es. Eso es fundamental. Esa pincelada que he dado es fundamental porque hace que todo lo demás se ponga más oscuro. Fíjate lo que te digo. Y esto también un poco más clara. Esta de aquí es naranja. Es como un naranja. Vamos a meterle ese naranja. De naranja y ocre. Pero quizás es demasiado fuerte. Ese naranja que he puesto. A ver. Sí, esto... Sí, que se ve un poco el pigmento así. Después lo tocaremos un poco. Y arriba también tiene un toquecito de naranja. Y ahí arriba tiene un toquecito de verde. Es que... Mira, esto es una cosa... Un error que cometen mucho la gente que se dedica a hacer copias y todo. Bueno, y la gente que se... Mira, no la gente que se dedica a hacer copias, sino la gente que pinta retratos. Se olvidan... Por completo... De todo lo que rodea al retrato. Y no. O sea, no te puedes olvidar. Es que... Cualquier momento del retrato es tan importante como cualquier otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que... Si tú vas a pintar un retrato y tienes que hacer, por ejemplo, el ojo, intenta pintar todo lo que rodea al ojo para al final pintar el ojo. Pero no pienses que todo lo que rodea al ojo es menos importante que el ojo. Para nada. De hecho, me habéis visto pintar el ojo, ¿no? O sea, he pintado todo lo que había alrededor antes de pintar el ojo. O sea que... Y luego también veo en este retrato, me estoy dando cuenta, que el fondo tiene como mucho empaste. Lo que quiero decir con esto es que... Voy a tener que darle mucho más... Mucho más pasta. Bueno, ¿alguien ha encontrado esa pintura de Rembrandt por YouTube? O sea, perdón, esa pintura... Esa película de Rembrandt en YouTube. Yo la vi por YouTube hace ya bastante tiempo. Estaba en blanco y negro y era de la vida de Rembrandt. Para que la pueda decir por aquí. Creo que es la única sí que habrá en blanco y negro. No creo yo que Rembrandt le hayan hecho como mucha, ¿no? Muchos remakes y mucho de esto a su pintura. Ahora sí están saliendo en filming. No me paga nada filming, pero como lo uso, lo digo. En filming, sí están sacando ahora vidas de pintores, de pintoras, sobre todo de pintora. Y cosas que, bueno, que están bien. Que están bien. Están bien. Están bien, sí. No te voy a decir que... Que es para... Están bien. Yo me las veo todas. Porque una tiene que... En fin. Tiene que enterarse de todo lo que hay, ¿no? Si no, ¿cómo voy a hablar después? ¿Eh? Rembrandt 1936. Pues posiblemente sea esa, ¿sí? Rembrandt 1936. La podéis buscar y seguramente será. Sí, yo recuerdo que era de esa época. Sí, de los años 30, 30, 40, sí. Entonces, ya te digo, la recomiendo porque está muy bien, ¿eh? Ahí se ve todo lo que tuvo que pasar también con los encargos, cuando se murió su mujer, cuando su hijo, ¿no? Que creo que era un aprendiz suyo, lo tenía de aprendiz, claro. Cuando le embargaron todo, cuando las peleas que tenía con los que le hacían los encargos, todas las cosas, es interesante. Y también la época de esplendor, cuando ganó mucho dinero y empezó a comprarse como un loco pues todas estas cosas. Todas estas cosas, los turbantes y todas las cosas estas exóticas para la época, claro, él se las compraba porque tenía mucho... Hubo una época en la que sí que tuvo bastante dinero. Pero se ve que después, ya sea por lo que pasó de moda, por su estilo, que esto, por mala suerte, por muchas cosas que, bueno, lo que le pasó, lo que le pasó. Estoy dando un tono oscuro al fondo, más oscuro. ¿Dónde va? Y vibrado. Se ve que... Rembrandt... Mira, arrastrado así. Ponía el fondo, incluso parece un poco más... No, 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 bueno. Un poquito más clarito, pero un clarito sucio. Sí, es más... Es así. Es como un... En algunos momentos, esto es. Tiene como estos tonos. De esta forma. Yo recomiendo Coguén, Viaja a Tahití, Murmuz, de Ays Varda, sobre la pintura urbana y retrato de una chica en llamas. Yo he visto... Creo que las he visto todas. Todas esas. La de Coguén se me quedó un poco corta, ¿eh? O sea... Sí, lo de Viaja a Tahití y tal, pero esperaba un poco más de su vida. No solo que contase, bueno, con todo lo que hizo de dejar a la mujer y todo y irse a Tahití. Y es verdad, sí, vale, me gusta cómo lo cuenta porque parece muy real, ¿no? Él vivía en una cabaña, así, tuvo que vivir... Pero también me da un poco de coraje que no cuentan las cosas... Cuentan las cosas para... ¿Cómo se diría? Romantizarlas, para hacer de la vida de esta gente como algo muy romántico, ¿no? Y tampoco era así, a ver... Tenemos que pensar que Coguén, al igual que Van Gogh y algunos otros, su marchante era el hermano de Vincent Van Gogh, o sea, Teo. Y Teo le vendía cuadritos, Teo le mandaba dineritos y todo eso. Que sí, que pasaban penurias... Bueno, no digo yo que en diferentes épocas pasaron penurias, pero si ves las cartas de... Que se cruzaban y tal... El propio... Este... El propio Teo Van Gogh, Teo, el hermano de Vincent Van Gogh, decía que era un pájaro, ¿eh? O sea, Coguén era un pájaro, hombre. A ver, pensar un tipo que le da igual todo, deja a su familia, familia mujer con hijos, por toda la cara y se va a Tahití y los deja todo tirado a una familia... O sea, y allí pues estaba con nada, pues pintaba, sí, pintaba, porque él creía, supongo yo, que él creería que iba a conseguir el éxito, porque evidentemente sí hizo algo que no hacía nadie, ¿no? Que era, pues eso, buscar un poco lo exótico, lo romántico. Todavía había mucho... Mucha reminiscencia del romanticismo. Y el irse a Tahití, si lo buscáis en el mapa donde está Tahití, pues está en el fin del mundo. O sea, Tahití es una isla, lo podéis ver, que está en el quinto pino, ¿no? Y eso no lo hacía nadie, sí. Pero también pienso que eso, que... En fin, era una persona muy difícil, de un carácter muy complicado, y Van Gogh también, imagínate Van Gogh y él, pues la de peleas que tenía. Pero bueno, la pintura de Van Gogh, de Gauguin, perdón, me gusta, sí, antes me gustaba más que ahora. Antes le encontraba como algo más... Ahora como que me gusta menos, ¿no? O sea, al conocer más pintura, al conocer más maestros y valorar otras cosas en la pintura, no es que me disguste, ¿eh? Pero, por ejemplo, mira, me atrae más la pintura, por ejemplo, de Munch, de Edouard Munch, mira tú por dónde, que de Gauguin, que no tiene nada que ver, bueno, un poco, ¿no? Un poco tienen que ver, a lo mejor no mucho, pero sí, un poco de expresionismo, sí. Entonces, ¿a quién preferiríais vosotros? A ver, ¿a Munch o a Gauguin? Si tuvieseis la oportunidad de tener un cuadro en vuestra casa de Munch o de Gauguin, ¿a cuál elegiríais? ¿Eh? A ver, decidme. El actor que hace Rembrandt es Charles Lockton. ¿Sí? ¿Tú no dejarías tu vida de ahora por buscar algo más? Es que, por mucho que quiera buscar algo más, algo más, creo que lo puedo encontrar aquí, o sea, vamos a ver, dejar mi vida entera por buscar algo más, la gente que deja su vida entera por buscar algo más es que no está contenta con su vida. Yo estoy muy contento con mi vida, con lo cual no tengo necesidad de buscar algo más. En la pintura, busco mucho el libro y cuando pueda voy a volver a India, que es donde yo no sé, encuentro mucha inspiración, ¿no? En India. Entonces, ¿busca algo más? ¿O qué quiere que te diga? No, o sea, no dejaría esta vida y mucho menos esta vida que tengo ahora que me parece que he conseguido no sé, un grado de felicidad que no he tenido nunca, ¿no? Puedo pintar, tengo mi pareja, la familia está bien, tengo mi gatillo, que ahora mismo la verdad es que no veo por qué voy a dejar esta vida. No. No, la verdad es que no. ¿Y vosotros dejaríais vuestra vida la que tenéis ahora por buscar algo más? Es que a lo mejor no entendí la pregunta, ¿no? ¿A qué os referís con buscar algo más o algo...? Yo entiendo eso, que el que busca algo más es porque no está contento, ¿no? con su vida, ¿no? Entiendo. No lo sé. A ver, mira. Ahora veo aquí una cosita. Claro, para que tenga ese aspecto el cuello lo tiene así y la camisa va aquí. Entonces por ahí tiene oscuro, tiene negro. Ahora voy corrigiendo un poco el dibujo también. Y por aquí esto es oscuro. Ahí. Y ahí sí lo que tiene es un poco de esto. Pero muy oscuro, ¿eh? Bastanto oscuro. Un poco de gris, pero bastante oscuro. Pues con esto sirve. No. Eso sirve, pero ahora le tengo que meter negro ahí. Creo que la pintura de Gauguin tiene una obra muy interesante, pero tiene esa atmósfera lúgubre que me gusta. No creo, y mucho menos al trópico. Me agobia el calor. Bucame 2 dice, no creo que sea incompatible el hecho de que tu vida sea genial y a la vez encuentres o sientas que necesitas algo más o el hecho de realizar esa búsqueda. Sí, sí, por eso. Pero que te digo que se puede hacer búsqueda, se puede realizar búsqueda de muy diversas formas. O sea, tú puedes buscar, bueno, parece una tontería, pero eso de buscar dentro de ti, ¿no? todo eso que se dice y tal, pero que es real también. Que muchas veces lo que tenemos que buscar no tanto, no hay que irse tan fuera, sino a veces lo tenemos delante de nuestras propias narices y no nos damos cuenta y sí, siempre que se sale, evidentemente, la búsqueda, pues, la mayoría de las veces es fructífera, ¿no? Pero, también eso, si quieres buscar, también a veces hay que valorar los encuentros, ¿no? O sea, cuando has encontrado algo, también valorarlo, no estar buscando, 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 porque al final dices, bueno, a lo mejor he encontrado algo que era lo que buscaba y por buscar, 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 voy a perder esto que realmente es lo que me hace feliz, ¿no? Estoy bien así. Mira, yo durante mucho tiempo, o sea, he intentado tener una vida como la que tengo ahora. O sea, sinceramente, el no tener problemas tan sencillos como eso, que pueda, que tenga mi propia casa, que tenga, por ejemplo, eso, que me quiera comprar, que yo lo he dicho muchas veces, pero que yo quiera comprar, que parece una tontería, pero que yo no lo he tenido hasta ahora. Bueno, hasta hace unos años, ¿no? Hace unos años, no ahora mismo, pero que yo me pueda, que quiera comprarme un libro y me lo pueda comprar, fíjate qué tontería, pues no podía. No podía, pues no tenía dinero para comprarme los libros que yo quisiera y cosas así, ¿no? entonces, ya está. Polina, ¿cómo puedo hablar de modo tan trascendental y pintar a la vez? Me encanta. Pues sí, me concentro y a la vez pinto. y porque no sé cantar que si no os cantaba a la vez que hago la reflexión y a la vez que pinto. que por cierto, ya mismo estoy viendo que los voy a tener que dejar por hoy, la sesión de hoy. Mira, ahora ya estoy haciendo pinceladas arrastradas para que dé la sensación de esas pinceladas de Rembrandt, ¿no? ¿Lo veis, no? O sea, pinceladas arrastradas que cojo bastante pintura y no hago pum, no presiono, sino que lo dejo así como por arriba. Entonces, da esa sensación, ¿lo veis? Por una parte de veladura y por otra parte de pincelada muy suelta. Depositando la pintura. A ver, esa boquita. Es que tiene este Rembrandt, este tipo, tiene aquí arriba del labio un rojo. También, te voy a acercar un poco porque quiero verlo bien. Es que incluso de cerca tampoco tengo que lo estuve se ve bien. Tiene como un poco de labio así, un labio así un poco así dibujado, ¿eh? Y aquí abajo es bigote lo que tiene. El bigotillo. Yo creo que Rembrandt tenía que ser un poco excéntrico. Cuando digo excéntrico es que como que le gustaban las cosas así exóticas. Mira, pues se está como riendo, ¿no? Le gustaban las cosas que no tenía nadie. Posiblemente, no lo sé, pero quizás si en aquella época hubiesen existido los gatos esfinges, a lo mejor tendría un gato esfinges. Este es Rembrandt. No lo sé. A lo mejor. Porque sí es verdad que también se ve en la película y en la biografía se dice que eso, cuando tenía dinero se compraba cosas. Pero yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo porque esas cosas te dan mucha inspiración. Te inspiran mucho. Esas cosas que en un principio pueden parecer excéntricas y lo son. Y lo son. Pero también quizás sin esas cosas no sería Rembrandt porque a lo mejor la inspiración y los motivos, por ejemplo, este Kubin, Alfred Kubin. Alfred Kubin tenía muchos animales en su casa. Muchos ciervos, todo esto, ¿no? Monos, ya sabéis, ¿no? El mono y tal. Yo pienso que si Alfred Kubin no hubiese tenido esos animales, no hubiese hecho los dibujos que hacía porque es necesario tener experiencia y ver lo que veía él para hacer pues las obras que hacía después Alfred Kubin. ¿no? Entonces eso lo veo súper claro, vamos. Bueno, voy a intentar dar un poco de encarnadura. Al final voy a durar un poquito más. Pero una encarnadura oscura. y así. Porque estos rosas son demasiado claros. Y este Rembrandt tiene toda la piel como muy oscura. Bueno, tiene ahora mismo una luz brutal, ¿no? Ahora mismo la luz que tiene es muy potente. Pero no es la luz que tiene ese cuadro. Porque ese es que, mira, voy a intentar hacerlo. Es que realmente esas pinceladas quizás se parecen más a esto. ¿No? Mira. Eso es. ¿Lo ves? Es un poco más una luz sucia. Mira. Así. Más que ese tono tan clarito que es de la primera mancha. Es de la primera mancha y es lo que es, ¿no? Pero no tienen tanta claridad. Así es más. Es más, se ve un poco rojo pero cuando lo acerque, cuando lo acerque vais a ver que no, que que es más este tono, son más estos tonos los que tiene Rembrandt en su retrato que los que tenía antes que son demasiado claros. Ya lo vais a ver. Son más estos. Sobre todo por aquí. que es bastante más oscuro. Ahora sí. Ahora sí tienen más esa luz esa luz de de cuadro antiguo. Cuadro de Rembrandt. Rembrandt. Qué maravilla que podamos hoy día todavía disfrutar de de obras de estos pintores y las tengamos ahora también en tan buenas reproducciones que las podamos tener un libro aquí maravilloso. no sólo un libro también en la en la web y que la podamos ver tan de cerca. Esto es bueno lo he dicho muchas veces pero es que vivimos en una época que es la mejor la mejor la mejor época de toda la que nos ha podido tocar vivir. Le voy a dar un poco de claridad a esa nariz porque ahora ya se ha vuelto muy oscura y ya con esto lo voy a dejar hasta mañana que ya lo terminaré. A ver. Lo he un poquito más un poquito más claro con el ocre ahí mira que luz y que se vean como las pinceladitas los arrastrados mira, mira, mira cómo está cogiendo pues ahora sí ahora sí que está cogiendo esto el rollo Rembrandt total vamos ahora sí lo veo solo que tiene algunos tonos naranjas por ahí son como demasiado fuertes pero ahora sí está cogiendo el rollo está cogiendo el rollo de Rembrandt imagínate en unos 300 años que las futuras generaciones aprendan de tus obras y vídeos libros hombre espero que sí esa es mi intención esa es mi intención si no hay nada que lo que lo remedie digamos que me borre los vídeos que desaparezcan toda la labor que estoy haciendo pues espero que hombre que por lo menos sirva de documento para para que aprendan algo claro la vida cambia mucho pero ciertamente una de las de los porqués yo hago vídeos es para eso y uno de los porqués hago pues estoy concentrado ahí uno de los porqués hago libros cursos y todo es para que os sirva pues no solo a vosotros vosotras sino en un futuro bueno aunque aunque lo hiciese con ese sentido da igual porque porque va a servir de todas formas supongo creo que sí no se perderá espero y si se pierde tampoco pasa nada en realidad pensándolo bien tampoco te creas que pues lo habéis disfrutado vosotros y vosotras y ya está y tampoco nos vamos a poner ahora es que mira lo que se ha perdido bueno si nos ponemos a mirar los años que tiene la humanidad y vemos las cosas con perspectiva lo que estamos haciendo ahora es bueno algo una cosita una cosita pero bueno hay gente que necesita pensar como que su legado va a quedar yo no soy de eso para nada o sea yo soy consciente cuando yo cuando yo muera como yo no voy a estar pues con mi legado legado es lo que yo pueda dejar digamos van a hacer lo que quieran y yo no voy a poder hacer nada voy a estar voy a estar muerto o sea que aunque yo deje un testamento y diga yo quiero que mi obra que se haga una casa museo tal es que no voy a hacer nada de eso primero porque aunque lo diga va a dar igual porque si no hay interés por hacerlo no se va a hacer y por otro lado ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? para decir que de mi obra se haga una casa museo y tal si la quieren hacer que la hagan ahí está la obra está yo me he divertido mucho haciéndola por eso lo ha hecho lo ha hecho porque creía creo que mi misión en esta vida mi misión en esta vida estoy convencido que es hacer lo que estoy haciendo y que me haya puesto las pilas con internet y todo me parece buena cosa ¿no? pero de ahí a que yo querer que se me haga y mucho menos muerto ¿no? o sea una vez que esté muerto a mí sí que me va a dar igual si me quiere si alguna vez yo que sé me dicen bueno pues mira vamos a prepararte una exposición o vamos a prepararte un museo una obra un museo un no sé qué pues si si estoy vivo pues lo agradeceré pero también he visto incluso que cuando se le ponen calle a gente y todo que no os digo yo que a mí se me ponga ninguna calle ni nada pero que cuando le dan ese ese tipo de reconocimiento social muchas veces cuando ya o ha fallecido incluso a veces se le ponen una calle y a los años se la quitan ¿sabes? o sea que es que da igual yo veo como que da igual ahora que la alegría te la lleva si te la ponen cuando está vivo ¿vale? la alegría te la lleva sí eso sí ya está pero nada más ¿no? ¿qué pensáis de eso? ¿o queréis trascender así a toda costa y queréis ¿qué pensáis? a ver voy a intentar darle en el labio una cosita que acabo de ver creo que me va a pasar sí me va a pasar y mira que está oscuro mira que está oscuro pero ¿dónde están las obras originales de Van Gogh, Picasso, Borros y así? creo que en hoteles bodegas y así ¿no? esas preguntas no me dejan dormir en las noches sí en Google Store están tus papers esos a lo mejor sí que están acá a 300 años mis papers están ahí ¿te refieres a los míos o a los tuyos? o a los de la gente bueno lo que sí va a quedar son los NFT evidentemente o sea eso eso sí que va a quedar en la red para siempre los que tengáis algún NFT mío eso eso va a estar ahí y los cuadros supongo que también ¿verdad? muy mal se tiene que dar la cosa para que los cuadros no desaparezcan ¿no? o sea eso eso supongo que será así los cuadros los dibujos si los cuidáis bien pues ahí estarán claro y es que los NFT están hechos para eso y el que tenga de mis primeros NFT pues imagínate pues eso sí que es un valor ya bastante potente ya están entrando cada vez más coleccionistas porque los veo los veo cada vez más coleccionistas a nivel mundial digamos están haciéndose de NFT mío porque es que no se han enterado lógicamente o sea yo lo dije que esto los que los primeros que os habéis enterado sois vosotros y vosotras los que me veis por aquí pero todavía yo entiendo que muchos coleccionistas no se han enterado que yo estoy haciendo NFTs y algunos que se han enterado que me están escribiendo han comprado ya obras o sea que que fíjate bueno yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí ¿eh? ¿a cuánto venden los NFT? y cuando te pagan te los quedas en Ethereum o los Holdeas los NFT hay de diferentes precios por ejemplo mira para terminar voy a decir mientras acerco esto para que veáis en detalle cómo va este Rembrandt tengo que decir que los NFT de cada uno salen 13 copias de esas 13 copias las tres primeras salen a 13 euros las otras hasta la número 12 salen a 313 euros y las siguientes o sea la última la número 12 sale a 1.313 euros y la última sale en subasta es decir que tenéis la posibilidad de comprar un bueno 3 de cada una de mis NFT por 13 dólares he dicho euros no dólares así que bueno así va se ve mira tengo que decir una cosa en la pantalla aquí se ve más rojo de lo que yo lo estoy viendo en realidad le voy a hacer foto a ver no es tan rojo ¿lo veis? ¿veis que no es tan rojo? mira si tiene los colores más cercanos a la pintura pero si lo alejo ¿lo veis? como se vuelve rojo no es rojo no es rojo mira este es el color más cercano a la realidad este y esta es la paleta así está y bueno así lo llevo mañana le daré los últimos toques hoy si no la dejo terminada hoy si le doy algunos toques se lo daré ya este fin de semana lo que sea porque ya son toques tan pequeños que todo lo que yo quería enseñar de la técnica de Rembrandt considero que ya lo he enseñado así que hoy lo que me voy a dedicar es sí hacer esos toques por ejemplo este ojo lo voy a acercar un poco más para acá y lo voy a subir lo voy a subir por aquí aquí quizás me coma un poco igual que me coma un poco de pelo y de esta parte de aquí porque he visto que los ojos están un poco separados y no es que estén separados es que este ojo está un poco separado y aquí también necesito un poco de oscuridad y voy a intentar algunas luces por ahí bueno a ver cómo queda ya digo que no se ve tan bien los colores aquí lo estoy viendo a través de la pantalla y aparecen muy rosas pero no están tan rosas aún así le voy a dar un poco de claro consulta consulta si uno compra una obra digital NFT a dónde llega la obra al correo electrónico o alguna página especial ¿cómo es? te llega a tu a tu wallet si no tienes wallet te abren gratuitamente un wallet y ahí te llega el enlace el número y todo para que tengas tú tu obra digital bueno vamos al lío ¿no? me concentro y vamos a trabajar bueno lo primero que vamos a hacer se ve aquí sí se ve perfecto lo primero que voy a hacer es cogiendo negro y tira sombra tostada más bien más negro que siempre sombra tostada lo que he dicho este ojo hay que ponerle un poco más alto y ya uso este pincelito un pincelito pequeño este pincelito es del cero un pincel del cero ¿por qué? bueno pues porque ya todo lo general está hecho y además las pinceladas de un cuadro pequeño también tengo que decirlo y las pinceladas de Rembrandt eran también muchas eran pequeñitas a ver este ojo tiene que ir más alto tiene que ir ahora ahora si lo es mira la tontería de poner el ojito más alto y lo que cambia o sea es increíble es increíble increíble como con una cosita no es verdad que a veces pasa que dice no se parece es que no pasa algo por lo cual no se parece y le haces una tontería dice ala ya tiene todo parecido pues así es mira aquí esto le cerramos un poquito de aquí muchas gracias a Marto de Lea que se ha suscrito a nivel 1 venga vamos a tope esta tarde todo el mundo a suscribirse aquí mira lo ve se lo cierro un poco por ahí necesita un pelín de claro que se lo voy a dar con ocre es que está como es un poco tierno ¿verdad? no es un poco tierno este este hombre por lo menos aquí en este retrato se ha puesto él como para la pena ¿no? un poco como que quiere la pena y la da de hecho la da da un poco de pena este Rembrandt aquí pintado bueno negro repito lo he dicho estos días pero estoy utilizando muy muy pocas tonalidades de color mira aquí le vamos a quitar un poco porque la cara estaba ahora sí ahora sí tiene la cara un poco más estrecha que es como la tiene Rembrandt realmente aquí y ahora pincelada así suelta que aquí no sé si lo veis pero se aprecia muchas gracias muchas gracias a ElSanti por eso 45 saludos desde México Antonio soy fan de tu contenido y pocas veces coincido en tus streams pues ya has coincidido y no solo has coincidido sino que has colaborado o sea que te lo agradezco thank you esta noche que sepáis que tengo el los últimos el último drop de los NFTs no os olvidéis además me voy a conectar me voy a conectar para para verlo en vivo y en directo a ver qué pasa esta noche a ver si hay euforia o a ver si si conseguimos algo importante en los NFTs porque ya si es verdad que noto noto que los coleccionistas se van enterando lo dije ayer los coleccionistas parece que al principio claro es lógico no se enteran que estoy ahí metido no me ubican tal pero ya lo noto y cada vez tengo más seguidores que yo sé que son coleccionistas de NFTs y de arte en general cada vez más gente que incluso no son coleccionistas pero se están volviendo coleccionistas y me lo dicen por privado y noto ya más movimiento todavía bueno en realidad a ver que no me quejo que desde el principio la primera noche de los NFTs se vendió prácticamente todo la segunda también la tercera también y esta noche veremos esta noche no sabemos cómo va a ir la cosa pero desde luego es el último drop o sea ya se acabó y son cuatro que yo considero que son bastante potentes no sé cómo lo veréis vosotras ¿cómo lo veis? ¿creéis que que va a funcionar? ¿creéis que que los coleccionistas y vosotros mismos y vosotras mismas vayas a apostar por este tipo de obra de arte? a ver contadme consulta tenemos que estar atento con la tecla lista y tanto pero ¿por dónde te vas a conectar? me voy a conectar por Instagram por Twitch por Twitch y quizá quizá por Instagram sí las otras veces lo he hecho por las dos por Instagram y por Twitch o sea que seguramente me conectaré por Instagram y por Twitch mira ahora en torno a los ojos porque veo algunas cositas pero ya son fíjate que son ya cosas pequeñas pero que le dan el punto sin estas cosas estaría bastante peor por ejemplo aunque lo tengo delante y todo pero mira esto necesita un poco más claro lo doy un poco de blanco para aclarar y ocre y un pelín de naranja fíjate como lo cojo así porque es muy dura esta mancha ahora ya está más ahora está menos dura ¿lo veis? por aquí igual sí, sí, sí este tono es el que le faltaba ayer efectivamente pero por ahí todavía me pide más oscuridad y me pide más oscuridad bastante así que así que se vea la pincelada oye ahora sí veo que se está consiguiendo este rollo bastante más estilo Rembrandt ¿eh? y la cara también veo que se asemeja a nivel de que se parece mucho más al retrato de Rembrandt que que hace 10 minutos o hace 15 minutos a ver qué ha pasado por aquí mira aquí oscuro es muy importante también mira lo ve poner algo de color ahí que me están escribiendo pero a ver mira 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 que me estaba escribiendo creo que Ter ¿no? diciéndome que se han dado cuenta que pinto muy bien la amiga gracias amiga si estamos siempre en contacto son buenos amigos Jaime Ter magnífico vamos de aquí un saludo si me estáis viendo Jaime Ter a ver si nos vemos pronto hombre echame un rato bueno como siempre bueno pues ahí vamos este gris necesita un gris más claro pero no tan claro no tan claro ¿dónde vas? amiga vale ahora sí bueno no incluso pues sí mira más como antes este gris de aquí hace que parezca que tenga barba ¿lo veis? lo comparto por aquí bueno esto esto está cogiendo ya o sea esto está cogiendo ya un punto o sea esto ya está cogiendo algo que yo esperaba que cogiese y que claro al principio cuando tú haces a ver cuando tú haces la cuando tú empiezas ¿no? a pintar esto pues tú te das cuenta que que lo haces con pincelada más suelta y tal pero es que eso le pasaría también a Rembrandt o sea empezaría así y poco a poco pum 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 hasta llegar a lo que estáis viendo más o menos o sea más o menos digo porque ya lo he dicho de ninguna de las maneras ni yo voy a hacer una cosa exacta 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 a como lo hacía Rembrandt ni a como lo hacía Velázquez nada pero muy parecido sí si yo tuviese por ejemplo si no de una pantalla ni de un libro ni nada pero estoy seguro que si yo tuviese la posibilidad de pintarlo directamente desde el cuadro original por ejemplo lo tuviese delante y si tuviese los los pigmentos que usaba Rembrandt o los pigmentos que usaba Velázquez te aseguro que se parecería un montón lógicamente porque hombre a ver que sí que tiene muchos secretos y que y que tiene sí por supuesto y no se puede porque cada uno ya ha dicho que tenemos nuestra tensión en el en el gesto tenemos nuestra nuestra manera de de hacer las cosas pero también te digo que como como veis o sea alguien que que un poco o sea que ha dibujado toda la vida como yo y que controla un poco esto y tal verdad tiene que salir es que sale eso sale no entonces por ahí a ver eso 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 que le acabo de hacer necesita más claridad vamos a darle ocre y vamos a darle naranjita naranjita aquí está más todavía más todavía fíjate ayer le damos le dábamos le daba muy muy oscuro y hoy me está pidiendo más claros ¿por qué? quizás porque ayer le di demasiado oscuro ¿no? ahí esto ya está mejor así además mientras más tono le des claro más rico es luego también te das cuenta que los pintores rusos cada vez que voy al museo ruso de Málaga o sea tenían una técnica brutal después otra cosa es lo que pintaban y tal que claro muchos estaban al servicio del régimen y tenían que pintar pero aún así si miras la calidad pictórica tremendo o sea tremendo los pintores rusos muchas gracias a Gryane por haberte suscrito a nivel 1 thank you very much thank you very much bueno vamos a darle algunas luces ¿vale? a ver qué tal mira entornando los ojos si entorno a los ojos veo que la parte de aquí tiene como amarillento ese amarillento no lo puedo dar con amarillo lo daré con ocre con ocre amarillo aquí ahí y un poco tampoco muy muy limpio ¿no? porque tiene que ser un poco vale vale este me sirve tenía que haber hecho un poco más mira estas pinceladas así le dan uff le da mucha vida eso le da mucha vida vamos a oscurecerle un pelín me he pasado me he pasado que ensuciamos un poco digo ensuciar no ensuciar es dar un poco de marrón para no hacer algo tan 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 claro porque si no me lo cargo daos cuenta que en ningún momento en este cuadro está el color blanco en ningún momento esto no es blanco no hay nada de blanco aquí ahí necesita más necesita más más empaste así que mira voy a hacer voy a hacer como un pelín de así con empaste porque es que necesita necesita este empaste ocre y un poco de naranja quizás ahí ahora 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 la frente sí que está cogiendo ese matiz ese cariz que yo quiero lo ensucio un poquito mira con un poquito de marrón porque ahora fíjate los toques que le voy a dar aquí un poco aquí a ver qué más mira aquí también tiene la frente ahí no con un poco más de ocre en la nariz también necesita algo de claridad fíjate aquí quizás le he dado demasiado porque por ahí ya empieza la oscuridad no 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 está bien está bien está bien ahora ahora no me diga que no está cogiendo aquí la caña está cogiendo ya o sea está cogiendo lo que yo buscaba ahí y en esta parte de aquí también pero es más rosita le tengo que poner más rojo y más oscuro pero sigue siendo claro no más blanco más blanco más pureza ahí más rosita un poquito más clarito no mucho no te pase eso me lo digo a mí misma y por aquí también bueno qué os parece qué os parece este Rembrandt bueno no un Rembrandt será un Rembrillarán Rembrillarán todo es cuestión de matices fíjate la cantidad de tonitos que le estoy dando para conseguir eso eh oye Antonio fue cuando fue la última vez que tuviste que dejar una pieza por liarla con las pinceladas no 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 he tenido que dejar una pieza por eso la verdad vamos a darle un poquito más claro aquí en ese párpado y por aquí igual también este ojo vamos a darle un poquito pero este es muy oscuro muy oscuro y tengo que darle un poquito de a ver de forma oscuro negro para que luego diga el negro no se usa como que no ahí así como has pintado el Rembrandt pintarías a la Mona Lisa claro puede ser tendré que pintarla tendré que pintarla no que creéis la pinto o no quizás la pinte sí no porque es que la verdad es que no me gusta mucho la Mona Lisa no me no me gusta mucho la Mona Lisa o sea preferiría pintar a la dama del armiño o una cosa así pues total al final también hay que pintar lo que te guste pero bueno la puedo pintar como ejercicio sí la puedo pintar como ejercicio la Mona Lisa me aburre un poco la Mona Lisa no sé qué hacer con la Mona Lisa ¿qué cuadro preferiríais que pintase la Mona Lisa o la dama del armiño? a ver decidme a ver si se puede hacer una encuesta o algo ahí si es que tiene también esto ahí es como el párpado este extraño ese ojito ahí así da un poco de pena ¿verdad? la virgen de la roca dice es más bonita la virgen de la roca de armiño armiño la dama la Mona Lisa las tres gracias sí claro la verdad la Mona Lisa tiene su popularidad más que nada porque fue robada sí efectivamente la dama del armiño pero con el unicornio pues sí mira cómo veis los vídeos muy bien me alegro mucho de que veáis los vídeos de que sepáis todo eso bueno vamos a dar un poquito más por aquí de este este tono y también más oscuro es que a veces doy una pincelada y digo es más pequeña la pincelada entonces tengo que volver atrás por ejemplo en este caso he dado una pincelada de rojo de rojo inglés y me he pasado ¿verdad? eso es eso será así hombre yo te digo una cosa a mí este cuadro o sea ya me gusta o sea yo ya veo como que podría podría dejarlo si quisiese y no estaría mal o sea ya como ejercicio lo veo más que superado y mira a ver todo siempre se puede mejorar aquí por ejemplo darle más oscuro pero ahora aquí necesita un gris más claro ya lo que hago lo que estoy haciendo es un poco para acercarme más a la copia exacta y literal del modelo pero lo que es o sea lo que es el cuadro en sí el ejercicio yo lo daría por por hecho voy a hacer una cosa espérate mira tiene una cosa aquí tiene un detallito en la nariz que lo voy a hacer tiene como una pinceladita clara eso nada más y aquí también es como un así es un nada nada eso también lo tiene aquí son como picotacitos ¿no? ahí aquí también le damos ahora veo que tiene también otra pincelada que no se le ha puesto en el sombrero vamos a ella es como una pincelada aquí así y por aquí ya está y arriba también tiene alguna más clarita que estaría a lo mejor dentro de este gris un poquito más claro y un poco naranja es que el turbante tiene tonos naranjas y ocres que negro utilizaste para los ojos negro o humo ya le iba a dar este y este es demasiado claro es demasiado claro un momento es que lo he acercado y he visto que era demasiado a ver no ahora necesita más claro pues no era demasiado claro no un poquito más sí pero no es como con ocre es blanco con ocre ocre vamos es más este sí es esto sí y ahí es un poco verdoso con lo cual es ocre bastante y un pelín de negro ha habido a cuenta de las mezclas ¿no? ahí bueno que luz que luz se le ha dado de momento un montón ahora sí que parece que le da la luz y por aquí también necesita claro pero es más oscuro todavía es más oscuro todavía la mezcla mira con esto y va que chuta va que chuta ya con con empaste lo veis ¿no? esto por ahí y por ahí también es que tiene más lo que tiene es más empaste mejor cre veis como cojo bastante pasta ¿no? mira cargo el pincel ¿lo veis? ahí ahora sí y por ahí arriba también a ver aquí que se vea pintura que se vea que es pintura me encantan los retratos de decir por aquí Antonio compras tus telas y tú haces las telas y el cuadro de madera yo eso me lo decís por Instagram mira yo las telas las compro ya hechas o sea las compro no me no me fabrico las telas pero durante mucho tiempo sí vamos cuando me enseñaron cómo se fabricaban las telas cómo se hacían y tal yo me las he hecho o sea la compraba la tela y me hacía la preparación y tal lo que pasa es que vi que no merecía la pena que perdía mucho tiempo y que al final las telas que fabrican son de muy buena calidad o sea depende dónde las compres depende cuál compres entonces decidí hace tiempo que yo iba que no me merecía la pena por el tiempo el comprar yo el hacerlas yo el hacer yo la preparación de las telas con la madera es diferente cada vez que he hecho madera esta madera por ejemplo sí la he preparado yo con una especie de gesso pero pero sí estas sí las he preparado yo me compro la madera que suele ser contrachapado y el contrachapado pues hago una mezcla de blanco de España o sí con blanco de España que es un pigmento blanco y y poliacetato de vinilo que es una especie de cola blanca hago la mezcla y yo las preparo y me gusta pintar en madera esto está sobre madera pero ya he dicho que estoy reutilizando más que reutilizando es que he hecho una cosa que lo he hecho un poco sin querer y ahora me alegro que es el mirad he cogido he cogido unos cuadros abstractos que yo pinté que no no los tenía terminados y he pintado en la parte de atrás y ahora me gusta mucho la idea de que esos cuadros abstractos los voy a terminar ahora por detrás y va a ser un cuadro doble o sea este cuadro detrás tiene una abstracción y el cuadro que he hecho de Velázquez detrás tiene otra abstracción mía de hace pues 15 años lo mejor entonces un cuadro doble clásico y abstracto así que yo hago bastidores con N de F y le pego el género quedan bien guay ¿cómo se prepara una tabla? pues ya lo he dicho con con gesso gesso con gesso que poliacetato de vinilo poliacetato de vinilo que es como cola y blanco de españa un pigmento blanco y un poco de agua claro eso sí quiere hacer una preparación acrílica estando estas notas de color que tiene por aquí por todas partes que son importantísimas también lo tiene en el rostro esas notas de color colores intensos intensitos esto es es que tiene todos estos tonos aquí también tiene colores como muy puros en el rostro así a ver qué más creo que mira voy a hacerle en la parte de las cejas tiene un tono a ver no es más oscuro es más oscuro pero es un oscuro intenso es un oscuro intenso con lo cual no me puedo pasar con el negro porque si no lo mato un poquito más oscuro a ver bueno este Rembrandt va viento en popa ¿no? que os parece entonces nunca utiliza un blanco puro ni para los últimos detalles depende depende en mis cuadros así normales sí suelo usar blanco puro para los últimos detalles sí, sí en este no porque este no lo tiene no lo tiene ¿lo pondrás a la venta? pues no lo sé ¿qué pensáis? ¿lo pongo a la venta o no? ayer me decíais que es que no sé lo que me decíais ayer que si sí o si no los pongo a la venta estos ¿os interesa a alguien? si a alguien le interesa si a alguien le gusta tener alguna obra de esta que escriba gestión Artex y ya en fin sabéis que Fran el que me lleva a la obra yo esto lo considero ejercicios o sea ahora si queréis este ejercicio en vez de un cuadro mío pues no sé yo vamos ya digo que yo todo lo que hago una vez que lo hago está para si alguien lo quiere pues se vende sí claro sí no veo por qué no quizás además como va a ser una serie va a ser una serie pues quizás lo pongamos como una serie y ya está este ojo está rarito ahora sí porque le falta una cosita que se le acabo de ver que le falta aquí un clarito pero no tanto no tanto ¿dónde va? ¿dónde va? a ver más oscuro oscuro bueno vale sí ahora lo voy a tener que dar a negro ahora ahora sí y la pupila ahí vale listo ahí luego tiene también un poco de más ojera más oscuro más oscuro más oscuro bien bueno Antonio ¿has visto en los museos ponen ejercicio de artistas como si fuesen las obras? en los museos ponen ejercicio de artistas como si fuesen las obras no, no lo he visto sí de borrar más dice por aquí ¿pintarías a Picasso en esta serie? sí, claro ¿por qué no? ¿por qué no? ¿podemos pintar algo de Picasso? ¿qué os gustaría? ¿de qué época? ¿de qué época? ¿de qué época de Picasso os gustaría que que pintase algo? a ver decidme estoy viendo una cosita interesante es como un tono verdoso aquí como agrisado así de la época azul decir por aquí de la época moderna neoclasicista joder periodo azul es que tiene mucha tiene mucha tiene mucha entonces no sé qué deciros ¿de cuál? ¿por qué no hacemos una encuesta? a ver y me decís ¿de qué época os gustaría que pintase algo de Picasso? ¿de cuáles de sus épocas os gustaría? pues tiene mucha la verdad y todas son interesantes pero ¿cuál veis un poco la más complicada? a ver de representar es decir ah es que está a lo mejor no te sale o es que está a lo mejor no ¿cuál veis así que es la más o la que os guste más? la que os guste más oscuridad necesita por ahí ahí a ver familia saltimbanqui me gustaría ver algo rococó o arnovó ciencia y caridad claro pero no voy a hacer cuadros muy grandes voy a hacer cuadros así no no quiero hacer porque si no tampoco es como hacer un cuadro ahí que no es mío y dedicar demasiado tiempo voy a hacer detalles porque evidentemente si hago un detalle podía hacer el cuadro completo pero un cuadro completo ¿para qué? o sea ya eso si lo veo un poco no perdía de tiempo pero yo hago mi obra o sea esto un poco lo hago para enseñaros ¿no? para que veáis cómo se hace para que veáis que es posible para que en fin pero no tampoco me voy a poner ahora a hacer ciencia y caridad ciencia y caridad ¿me entiendes? de 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 Picasso ¿no? que es un cuadro demasiado grande pero pero ese cuadro por ejemplo ciencia y caridad lo que pasa también es que tiene voy a hacer un detalle pero se va a parecer mucho a esto ¿no? es un poco repetir lo mismo ¿no? no pensáis la técnica era un poco parecida a este tipo de obra ¿no? así barroca en realidad en realidad mira mientras más cosas le doy más me gusta lo que pasa es que también hay que saber parar hay que decir bueno ya está porque si no aquí me puedo llevar un montón de tiempo Picasso no es mi favorito dice Danza F mejor algo de Goya también de Goya ¿qué os gustaría? periodo rosa es bonito el periodo rosa sí periodo rosa algún otro retrato de 1900 de los últimos de su vida estaría guau ya toca algo diferente el ¿qué estamos hablando? mira la oreja veo que quizás la vamos a echar un poquito más para acá esto por aquí esto por aquí y me voy a comer un poco de oreja de ahí sí señor es que la cara en general el rostro es más es más estrechito esto viene por ahí fíjate lo que me me gusta mucho de Rembrandt es que está todo insinuado o sea está todo que parece que no hay nada y está todo ahí está absolutamente todo es un poco increíble esto y ahora sí hay que mirar uno otro uno otro mira otra cosa que he visto otro tono que es más o menos este sí quizás sea este aquí no más claro incluso más claro es como un así así es como un gris y también tiene aquí en el ojo que ya se había puesto pero un poco oscuro entonces ahora es un poquito más claro ahora es demasiado claro ahora es demasiado claro porque le faltaba el ocre claro es que esto ya te digo que acertar los colores se ven los colores se ven pero claro a ver ahora tengo que unirlo con los otros ¿cómo? ahora lo vais a ver lo matizo y ya está pero quiero me parece como que aquí hay mira voy a acercar dice gestión artes drop final en cuatro horas atención eh atención porque efectivamente ya quedan cuatro horitas nada más y en mi último drop y la última oportunidad de conseguir nft bueno última no porque siempre van a estar ahí los nft a la venta y tal pero claro para conseguir los de 13 euros o los de 313 que vuelan están ahí va a haber uno a a 1313 y el otro en subasta ya hay algunos drops o sea algunas obras ya agotadas así que lo digo si os interesa algún nft estáis a tiempo pero tenéis que andaros con ojo cuatro horitas quedan me conectaré dentro de cuatro horas por aquí a seguirlo a ver qué pasa y mira ahí demasiado 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 aguarras bueno ahora se sacará bueno pues yo creo que esto prácticamente ya va a estar ¿no? es muy difícil para mí el viejo guitarrista ciego muchacho con pipa sí ese estaría guay también tenemos fotos de tu tiene fotos de tu abuelo dice por aquí ¿quién? había leído algo de bueno debemos estar con el dedo atento para comprarlos de 13 euros ay pillines como sois queréis comprarlos de 13 euros no queréis comprarlos de 1313 o entrar en subasta claro lógico lógico pues sí nada estar atento ahí al lío y a ver si podéis de todas formas yo creo que aunque compréis o sea aunque compréis lo de 313 lo de incluso lo de 1313 y tal hombre yo confío mucho en mi obra o sea yo creo que mi obra ya se está revalorizando y se va a revalorizar más y te digo estos son lo que veis lo que estáis viendo los nfts son mis primeros nfts o sea que yo entiendo que eso los que tengáis de mis primeros nfts en fin yo no digo nada pero creo que es una buena apuesta si queréis tener una obra mía claro si no dices no a mí no me interesa tu obra entonces a mí lo que me interesa es tus vídeos pues también ¿no? pero si os interesa tener alguna obra nos interesa estar ahí ser coleccionistas o algo bueno y hay gente que tiene de las dos o sea hay gente que yo sé que tiene obra mía física y también tiene nfts o sea está coleccionando ya bastante va a tener un museo el museo Antonio García Villarán lo están montando por ahí ya yo creo que eso vamos que también va a decir ¿tú qué me vas a decir? bueno yo qué te voy a decir pero bueno también hay cosas que veo ¿no? que son claras bueno 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 pues esto ya prácticamente va a estar a la exposición virtual en Minecraft me decís por aquí al primer cuadro que hiciste pero ahora con tu técnica actual sería interesante mira pues sí en mi lista en mi insta podéis ver cómo quedan impresos en tamaño foto y papel brillante lo operacum seguro imprimo alguno en grande formato póster oye lo operacum porque lo puedes subir ya y lo vemos ahora puede ser ahora cuando porque voy a terminar ya con esta con esto o sea es que voy a terminar ya entonces si lo subes ahora lo vemos en directo ¿qué te parece? o no o es mucha o es mucha tela ya estoy dando pinceladitas ya esto le queda más bien poco es que claro tiene me da coraje porque son como si quiero seguir puedo seguir hasta hasta conseguir como una veo esa cosita ahí veo este gris aquí veo este también más clarito o sea ya son cositas para hacer casi el retrato de Goya el retrato de Goya puedo hacer un post si te va mejor como tú quieras si si quiere hacer un post pues yo te lo lo vemos ahora aquí pero ya o sea yo creo que en 10 minutos o menos termino es lo operacum lo habéis puesto por aquí bueno ahora lo pondremos lo operacum tiene creo que tres obras mías tres nfts y se las ha impreso para que veáis cómo queda y lo veo yo también porque no me ha dado tiempo de imprimir también mis nfts o sea que yo creo que van a quedar muy bien con buena calidad todo depende de la calidad claro por la que lo imprimáis si lo imprimís con buena calidad pues saldrá maravillosamente bien porque evidentemente el archivo que se que os llega si lo compráis es de la mejor calidad que existe Antonio ¿crees que esos pintores pintaban más rápido que tú? un poco un poco pero no mucho más date cuenta date cuenta que mucho no no me he equivocado ¿sabes lo que te quiero decir? además estos pintores lo que hacía era pintar todo el día bueno casi como o sea yo no pinto todo el día pero pinto mucho y en mis cuadros cuando yo no tengo aquí es que yo estoy copiando estoy copiando una cosa pero en mis cuadros yo tardo menos un poquito menos que en esto ¿me explico? o sea tardo un poco menos con lo cual porque claro son míos o sea no aquí si veo una pincelada la tengo que poner y tal pero si un poquito menos tardarían pero no mucho menos que yo no mucho menos yo más o menos he tardado en pintar este retrato de Rembrandt lo mismo pues que otros que tengo aquí delante o sea a lo mejor si menos un poco menos si un poco menos si porque yo claro era su técnica tienen su historia si 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 un poco menos evidentemente si si pero vamos o sea yo he visto pintores ¿no? que como que tardan más pero porque fallan en el dibujo titubean mucho no lo tienen claro no es mi caso como habéis visto o sea yo lo voy a hacer todo más rápido recuerdo cuando hacías tú recuerdo cuando hacías tú en FT al final los hacías más rápido claro pues lo mismo pues lo mismo una buenas una preguntilla comparto tu cuadro comparando tu cuadro con el original veo que la textura no es igual no sé si es mi experiencia en este mundo o es que le quieres dar un efecto distinto que el original no es que no se ve o sea aquí no se ve ahora lo voy a acercar pero la textura es muy similar es muy similar lo que pasa es que cuando lo acerque lo vais a ver lo vais a ver evidentemente igual 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 no puede ser en la vida pero es muy similar te lo digo yo porque lo estoy viendo aquí delante igual que el cuadro que he hecho de Velázquez igual que el cuadro que he hecho de Velázquez cuando lo ves incluso en la foto dice es que no es que pero sin embargo cuando lo ves en vivo en directo Claudia lo ha visto y alguna gente lo ha visto aquí y es muy muy similar porque es óleo es óleo son pinceladas sueltas y se ve o sea se ve que que sí que son que son es similar los arrastrados todo esto así que dice el archivo que se libera es de 70-90 megas super alta definición para que la impresión os quede genial efectivamente ¿crees que esos pintores olían a aguarrar? hombre en el estudio sí olería aguarras claro recuerdo que cuando hacías tú es que las cámaras intensifican ciertos colores efectivamente bueno si queréis mira lo voy a firmar ya lo voy a dar por terminado y así me quedo un ratito hablando aquí yo ya este ejercicio lo doy por terminado a lo mejor este fin de semana lo toco un poquito si le veo algo pero bueno lo voy a firmar y listo y vamos a mira aquí se me ha manchado de rojo no se ha manchado de rojo bueno venga vamos a firmarlo y vamos a hablar un poco de NFTs vamos a a ver espero que os haya gustado esto que hayáis aprendido seguramente mira lo subiré todo poco a poco a mi canal secundario vale al canal secundario cuando esté montado será un solo vídeo para que veáis todo el proceso ok os parece bien os gusta la idea me apoyáis la capa la capa es de dos tonalidades el formato de archivo que se libera está codificado con CMYK lo ideal para la impresión efectivamente efectivamente gracias gestión Artex que está aquí al tanto diciéndolo todo es en CMYK efectivamente uy lo he puesto rosa más bien rojo lo firmo aquí para que se vea G-V G-V Ya, este ejercicio Este ejercicio así tal cual A mí no me lo ponían en la facultad Y no veo por qué No me lo ponían O sea, es que me lo tenían que haber puesto Pero tal cual lo estoy haciendo yo aquí Yo lo hacía por mi cuenta Pero pienso que es un ejercicio muy bueno Para hacer Bueno, ahora sí os voy a enseñar De cerca, para que lo veáis Atención Uy Atención, mirad ¿Veis las calidades? Bueno, mirad ahora las pinceladas Y decidme si se parece o no Al original Mirad ¿Veis esos tonos? ¿Veis los arrastrados de la pintura? ¿Veis a la vez que se difumina con el fondo? Ahora mismo como está la luz Por ejemplo, aquí se ve así Y si lo alejamos Está completamente integrado ¿Lo veis? Pero aquí Para que veáis los tonos que tiene ¡Verdes! ¿Qué os parece? Verdes, naranjas, rosas Mira el ojo Aquí está La boca Con el bigotito Todo La camisa La oreja Mira cuántos tonos tiene Aquí Ahora, a ver Venga La persona que me ha dicho que no se parece Ahora acercándolo ¿Se parece o no? Sí ¿Lo veis? Mira Si lo veis ahora sí que se parece A ver Ya digo Así está el rostro completo Así se ve Esta es la paleta Mirad los Los colores que he puesto Esto de limpiar el pincel Mira qué bonito Parecen como renacuajos también ¿No? Renacuajos de colores Y así ha quedado Bueno Este es otro ejercicio Un ejercicio Y amigas Espero que os haya gustado Me encantaría aprender a hacer Esas pinceladas Dicen por aquí Te digo a quién se parece A quién Venga A quién se os parece Este A quién se os parece Decídmelo Alejandro Alejandro qué Ale 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 alejandro ¿Quién es Alejandro? A ver Ver la paleta Es toda una experiencia Mira Pues lo enseño otra vez Aquí están La paleta Es otra obra de arte ¿Te imaginas? La pongo como una obra de arte Sería un poco No es una obra de arte Es una paleta Hombre Es una paleta Y hasta ahora Ahora Sí se podía haber expuesto así ¿Verdad? Con la paleta Pues queda bonita Las paletas son muy bonitas En fin Renacuajos indecentes Sí Está pintado al estilo Antonio Dice Jaja Muy trolls Es una máquina Tu gato lo sabe Lo mejor Es lo que se aprende Viendo pintar el cuadro Claro que sí Yo lo hago Porque ya te digo Que a mí me gustaría Me hubiese gustado mucho Que mis maestros O sea Ver a mis maestros Pintar Pero verlo pintar De principio a final Lo acerco otra vez Para que lo veáis Y listo Bueno Amigas de Instagram ¿Qué me decís? Ante un año que viene Estudio Historia del Arte ¿Qué me recomiendas? Pues mucha suerte Te recomiendo Pues que aprendas mucho Que leas mucho Y que aprendas De todos los compañeros Compañeras Y de los buenos profesores Y a los malos profesores Pues simplemente Como ya te has metido en la carrera Haz lo que tengas que hacer Con ello Y punto Pero aprende por ti misma Bueno Amigas de Instagram Nos vemos dentro de un rato Voy Se van a subastar A subastarnos A poner a la venta Mi último drop De los NFT Así que os veo por aquí ¿Vale? Adiós